Este podcast es posible gracias al apoyo de nuestros Patreons César Ramírez, MiliNinja, Mauricio Garduño y Jojo Reddy. Gracias por su apoyo. Bienvenidos a VideoBloBancas, el podcast que no es de libros y lectura. Yo soy RoboNoClure, alias Tito. Quiero hacerle las poses de las de Acey Ken, pero no me sale. ¿De las Easy Breeze? Las Easy Breeze, sí. Es así, claro. De hecho, en la semana me puso... Ah, perdón. Tenemos invitado a... Ramírez. ¡Alguien misterioso! ¿Di su nombre? Es arroba Sejim. Bienvenido, Sejim. Hola. Ayer me presenté, güey. Yo soy Rolando, alias Redcliffe y productor. Detrás de la cámara, Manuel, alias Rubricán. Bueno, él, para quien no sepa, él es el padrino de Bolobancas. Él le puso el nombre de Bolobancas. Bueno, él sugirió el nombre y... Y por votación unánime, se quedó el nombre. Era ese o el podcast de los putos, pero... Según las escrituras de Bolobancas que leí, Sejim en su nube te envió una tableta con el nombre del podcast y tú lo recibiste, ¿no? Sí, bajé al monte y de repente vi a la gente adorando a un chivo dorado. Sí. Esa era una carnicería. Bueno, en la semana, de hecho, me puse a buscar el videíto que nos compartió mi niña. El de la... El del... Un tuit de un vato que puso la Sissi Brissi con la motiquita de Airbound. Ah, ya, sí. Me puse a buscarlo ayer, no, de hecho, fue ayer que lo puse a buscar y lo puse a buscar en mis notas para verlo constantemente. Porque me gustó, me traumó ese videíto. Ay, me gustó. ¿No lo has visto? Muy chido. Estuvo bueno el episodio 4, fue bien bonito. Sí, estuvo muy padre. ¿Ves ánimes, Sejim, ahorita? No, porque me quedé traumado viendo la versión de Netflix de Los Caballeros del Zodíaco. La nueva. Sí. O sea, sí, es como la misma historia, pero el doblaje de Sella es tan malo que me echa a perder todo. Sí, es lo que dicen. ¿Viste la 1 o la 2? Voy a comer mi tortita, tengo hambre. La vi desde el principio, la que es en 3D. O sea, la temporada 1. Sí. Porque según entendí temporada 2. Acaba de salir hace poco, ¿no? La temporada 2. Pero tú ya sabías ese peor del doblaje que estaba culero. Ajá, había escuchado pedacitos, pero en contexto está peor. Porque así lo escuchas solo, dices, ah, bueno, se oye chistoso, pero cualquiera que te saque de contexto se oye chistoso, ¿no? Pero ya escuchándolo con los otros actores que sí son buenos, se escucha horrible. No, pof. Se hubieran puesto a todos culeros, hubiera sido homogenio, ¿no? Hubiera sido soportable. Ahí no se nota. Pues, ¿qué han hecho su semana? Bueno, esa semana, ¿cómo te ha ido a ti, Manu? Bien, tranquilo. He salido a las 2 de la tarde del trabajo. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, la neta. Qué perro trabajo. Yo más o menos jugué en la chamba, pero es preocupante porque pues es negocio familiar, entonces. O sea, está padre que no trabajó tanto, pero pues sacudirlo porque pues, este, sería chido que hubiera más chamba. Pero pues ahí la llevamos. Yo aprendí a imprimir en un plotter. ¿Y qué tal? Pues está chido. Está grande. Está grande la impresión. Ayúdenme. Lo que me da risa es que un cliente imprimió, este, cuando tú mandas imprimir algo, una imagen, no sé, se queda la última configuración de la persona que lo utilizó anteriormente. Entonces, alguien imprimió en un blanco y negro una, un mapa, un mapa grandota, así como una especie de mapa mundial. Lo que hizo en doble carta. Entonces, luego llegó otro señor que quería imprimir una credencial del lector. Y la mandé imprimir y le dije, ya salió mi credencial y le digo, sí, acá está la credencial. No la quería tan grande. No la quería tan grande. ¿Por qué no se fijó en el tamaño? Ah, ¿cómo se hace? Y ya le enseñé como, ya imprimió en chiquita, pero entonces tuvo que llevar la credencial grandota. Sí, porque si no aceptaba, teníamos que pegar esa credencial grandota en la puerta y no deja entrar a este sujeto. He hecho que hay una reducción, de momento en tu copiadora, por partes. Y sacarla por parte. No sé, chiquitita. Si no sale, aquí tengo la mía, ¿le puedes sacar copia? No, no, chiquitita. ¿Y tu Ságeny qué tal es tu llamada? Es muy aburrida mi vida, pero estuve viendo The Good Place en Netflix. Muy buena serie, altamente recomendada. Y leí el último libro de Divergente, porque ya había empezado los dos primeros, ya los había leído. Y el primero está regular, el segundo es malo y el tercero es malísimo. No puedo creer que el plan era igual que con Harry Potter y los Juegos del Hambre, que del tercer libro iban a sacar dos películas. Pero le fue tan mala la primera parte de esa película, que casi quiebra el estudio y ahí murió. Y es que es muy mala la historia, muy mala. Se lees los dos primeros y el tercero es así como, olvida todo eso y te traemos esta otra historia, nada más que está más fea. Se superaron al menos. Yo no sé, yo no sé. Pero esos libros, tú que dedicas a reseñar libros, ¿por qué opinas que ese tipo de libros tengan éxito? Ah, bueno, es que van muy dirigidos a adolescentes. Entonces, se supone que es para público de adultos jóvenes, pero en realidad es como entre 15 años en adelante. Y entonces, uno de los temas de casi todos los libros es el de pertenecer a un grupo. En los Juegos del Hambre, que son unos distritos. En el Maze Runner, que todos son exiliados. En Divergente, que todos tienen una facción. Entonces, eso cuando eres adolescente, como que te hace mucho click. Porque dices, ah, bueno, sí. Voy a ser edgy con mis amigos. Ajá, sí. O, ah, sí, mira, estos son los listos como yo. O estos son los que les gusta tal o cual cosa. Así como el anime harocho. Y la otra es que, por lo menos en eso, son postapocalípticos. Entonces, el protagonista casi siempre es mujer. Y eso es muy importante porque la mayoría de las personas que leen libros de series son mujeres. Entonces, bueno, ya tienes otro atractivo. Pero además es el héroe o la heroína contra un gobierno. O unos que te gustan organización secreta que todo lo controla. Y es como mucho de adolescente esto de, ah, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y que igual, no es algo que deberíamos perder nunca. Pero en esa edad es cuando más tienes la espinita de, ah, vamos a quitar a estos que están haciendo mal las cosas. Que casi siempre son tus papás, ¿no? Cuando eres más grande son tus jefes o el gobierno o lo que sea. Pero siento que esas tres cosas es lo que los hace más atractivos para los chavos. Para los jóvenes. Ajá, entonces van y le dan lata a los papás de que compren mi libro. O ya eres más grande y pues te los compras todos cuando te gustó el primero. Porque siempre, siempre son series porque así es el negocio. En buen plano, o sea, es como cualquier cosa. Ah, pero la verdad. Sí, sí, sí. Así son los chavos y así fuimos de chavos también. Sí, sí. Sí, es que cuando eras de chavo, ¿por qué te gustaba, no sé, Dragon Ball o los Caballeros del Zodíaco o Naruto? Había ahí algo. Sí. No sé, yo con mis amistades, o sea, cuando fue con mi mejor ocho, me acuerdo, no es que yo tengo una historia. Y te han tratado sobre ángeles y demonios. Luego, con mi trabajo, entre un chavito a trabajar con nosotros, igual como de unos 15, 16, 17 años. No es que yo tengo una historia sobre ángeles y demonios. Y yo, ah. Y ya pasé por esa parte. Ya sé que es una mamá. Simón Morro, eh. Ahí te va. El tío fui a una convención y una morra así escribió un libro de ángeles y demonios. ¿Libro? No, no sé, nunca lo compré. ¿Está caro? ¿En cuánto? 300. Como 200 baros. Bueno, estaba barato para hacer un libro, pero para hacer un libro autopublicado que no seas nada, pues es un riesgo, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Tienes que tener uno a fuerza. Ah, el gran Gatsby. Que incluye todo. Gatsby. Sí. Sí, es bueno. Ah. Sí. Es el que yo he tenido ganas, ese libro. Sí, si has visto la película, ya te spoileaste la historia. Sí, pero el chiste del libro es que esté escrito de una manera que todo eso que presenta un director en una película que ha tenido varias, no se compara con las descripciones que te dé el libro. Entonces, sí, te imaginas mucho a los personajes, lo que sienten y sobre todo lo que piensa el protagonista del libro, que en realidad es el amigo. Ya ven que tiene un amigo y que admira a Gatsby y cómo va cambiando su manera de pensar conforme va conociendo más la vida de Gatsby. Y además, como está cortito, es de esos libros que luego empiezas a leer y los puedes terminar sin darte cuenta. Así como leyendo de pedazos. Yo ando leyendo ahorita a Mujercita. Ese me gusta mucho. Sí, está bonito, está muy ameno. Sí. Y ahorita lo estoy viendo porque pues va a salir la película. Bueno, ya salió donde sale Mami Emma Watson. Sí. Es muy. Ahora, ¿cuál es el libro que te recomendaron pero dijeron que... Pero tú lo terminaste de leer y dijiste, ay, qué mamada es esta, güey. ¿Y por qué fue Cañitas? Porque todos leímos Cañitas y terminaste de ahí mamadas, güey. En un día. En un día. Perdón, pero a mí sí me dio miedo en su momento con mis amigos. Sí, güey. Ya puros amigos putos. Sí, lo leímos en el grupito en la secundaria. No mames, güey. O sea, yo lo leí y dije, ay, esto qué verga. Se abrazaban para no tener miedo. No, es que nos estamos en la cafetería de la secundaria en la mesa de Coca-Cola Roja. Juntábamos como cuatro o cinco chavitos al leer el libro. Y yo así picado, no mames, no mames. Alrededor no, no, no estaba hablando. ¿Y entonces oí un ruido? Traía toga al que leía. Sí. Y se dieron cuenta que no eran niñas chiquitas, sino mujercitas. Quiero llegar a esa parte, güey. Como mom. Bueno, entonces, ¿cuál es el libro culero? Hobbit. ¿El Hobbit? Ajá. Y en general los de Tolkien, del Señor de los Anillos, los he empezado a leer y no me gusta cómo escribe. ¿No te gusta? Era un racista ese señor. Sí, haz de cuenta que es como si estuvieras leyendo el periódico. Porque más que contarte la historia de los personajes, que sí tienen su historia, personalidad y lo que tú quieras, te cuenta mucho, ah, bueno, y entonces llegaron al castillo de fulanito de tal, y la puerta tiene tantos años de antigüedad, y la fundaron fulanito y sutanito, y entonces la puerta está labrada de tal o cual manera, y está de tal color, y entonces abrieron la puerta, llegaron al palacio, y estaba el salón principal, que tenía los pisos hechos de tal cosa. O sea, y así se va contándote con muchísimo detalle el mundo que se inventó, pero eso me aburre mucho. Hay gente a la que le encanta, obviamente, ¿no? Pero a mí no me gusta eso, y El Hobbit es muy parecido, a pesar de que es un libro muy cortito. Igual no me explicó cómo hicieron cuatro películas. Creo que sí, cuatro películas de El Hobbit, o fueron tres nada más, pero es un librito bien delgadito. Sí, es que las escenas como que son muy largas, las alargaban, y hay muchos silencios. Yo no vi El Hobbit en 3D, en MMCinema, estaba culerísimo en 3D. ¿Tampoco? Yo vi la primera nada más. ¿Qué es lo que más me hizo? Es que se ve en 60 cuadros. Alguna mamada, sí, de esa película. Y yo la vi, a mí no me gusta. Ahora, ¿qué opinas de la siguiente frase? Murakami es el Pablo Coelho japonés. ¿Cierto o falso? Es un poco exagerado, pero tiene algo de verdad en cuanto a que... Algo de la manera de pensar de Murakami es como muy simplona. Y no tiene eso nada de malo, pero igual que con Pablo Coelho, si te lo tomas muy en serio, como que rebasa tu vida los consejos que te da, porque son como muy generales. Es que tengo un amigo que mamaba a esos dos autores, y leí un libro de Coelho, ¿no? El alquimista, ¿verdad? Ah, sí. De Fault. Sí. Y yo dije, no, o sea, sí, pero no es como que... Es que es una revelación. Y luego me aventé dos libros de Murakami, que fue este Kafka en la orilla y este Tokio Blues, que también son el Starter Park de ese. Y dije, este vato es lo mismo, güey. Con los ojos rasgados y pito chico, es el mismo vato. Pero... No sé, también tenía... Tengo amigos y amigas que son este... Mamadoras de Murakami. Ajá. Pero no sé, no es algo... Lo único de diferencia es como que Murakami tiene más cosas sexuales. Ajá, Murakami sí tiene sus partes sexuales. Yo lo compararía más con Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Sí? Sí. De Carlos Cuauhtémoc no ha leído nada, fíjate. Qué bueno. Sí, qué bueno. Pero lo que sí admito es que no sé si la narrativa de ese vato es muy ligera y cuando veía y te chutaste como, no sé, 50 hojas de libro o la mitad de una sentada. Es rápido. Sí. También como con Juego de Tronos, que leí el primer libro y creo que en dos días me eché como 200 hojas. O sea, es rapidísima. Ah, sí. Es fácil. Sí, fíjate que Murakami, a diferencia de Koelo, escribe con mucha elegancia en cuanto a que te dice muchas cosas con pocas palabras. Entonces sí sientes que vas leyendo muchas cosas en poco tiempo, pero no lo sientes pesado. Y eso es muy difícil. Y eso es como más que el mensaje de sus libros porque sí es como muy simplón. Es el estilo que tiene para escribir, que es muy agradable. Que además sí te lleva a imaginarte como perfecto Japón, ¿no? Sobre todo si sabes un poquito de Japón. Como que sí lo describe muy padre. Pero sí, a mí no me encanta, no lo odio demasiado. Así como dices, meh. Pero si a alguien le gusta como ese tipo de libros, es como recomendado. Así como, te veo cara de que te gusta Murakami, no hay pierde. Yo había escuchado que la magia de Murakami era los kanjis que usaba para describir las cosas. Como que era muy gráfico con sus palabras. No, pues eso sí. Pero pues la versión española, ¿no? Sí, eso se pierde en la traducción. Eso es completamente perdido. En el puesto de dibujitos. Sí, en el puesto de dibujitos. Mi leo favorito es el principito. ¿Tú? ¿El tuyo? No sé, tiene rato que me leo mucho. ¿No? No sé. Algo así que digas, yo quiero llegar a mi casa para leer el libro y jalarme. No, al mismo tiempo, pero... Sí he leído, pero no se me va a quedar sin ninguna ahorita. ¿No? La Biblia... No. Ay, cálmate, Peñarito. Corintios. ¿Ah? Corintios. Corintios. Sí, muy cantor de los cantores. No, pues leo muy poquito. Casi no leo. El año pasado no leí nada. No soy orgulloso de ello, pero pues... Me gustó mucho leer El Castillo en el Cielo. Ah. El Castillo en el Aire de Diana Wayne Jones. Ah. Ese libro está chingonsísimo. Bueno, a mí me gustó mucho. He escuchado muchas cosas buenas veces. Está mejor que El Castillo Vagabundo. Sí, es lo que dicen. Y El Castillo Vagabundo me gustó mucho. Me gustó mucho. Y a mí El Castillo Vagabundo me dio huevillo. ¿A poco? El libro, sí. Es que quería comparar todo con la película. Así es. Muy diferente. Es lo de la película, sí. Sí. Digo, mi parte... Spoilers, mi parte favorita de la película es cuando se enfrentan esta de Hull contra Madame Suleiman y en el libro eso no existe. Sí, no. Y si tiene... Como a medio libro ya son otra cosa. Sí, ya. A mí también me encanta la película. Creo que también es de mis favoritas de Ghibli. Vean la Netflix. Ya. En unas horas ya sale Ghibli en Netflix. También recomendadísima El Castillo Vagabundo. Y ya que estamos en esos temas, ¿has visto todas las películas de Ghibli? Yo sí, todas. No. Y las tengo en DVD. Ya ven que están los paquetes de encima. Sí. Sí, tengo todos los que han salido de DVD y algunos de Blu-ray, pero no las he visto todas. He visto las básicas, pero saliendo desde Chihiro. Las más viejitas como Nausicaa. No sé por qué no las he visto. Pero sí he visto, por ejemplo, Princesa Mononoke. Casi en el cielo también está bien chingón. Sí. Esa sí la quiero ver también. Pero, o sea, ahí las tengo. Ya saben, la desidia de que ahí están y dices... Pues dan al rato, al rato. Son muy buenas. Al final las voy a buscar en internet, 1080p, subespañol. Cineteca.com. Sí, pero aquí es como nada más la meto en el DVD y ya. Pura desidia. Pura desidia. Sí. Y mi favorito es Ponyo. Ah, ¿tu favorito es Ponyo? Sí. Híjole. ¿Por qué? A ver, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te gusta Ponyo? Ah, lo que pasa es que de Ghibli hay como un grupo de películas que son películas donde no pasa nada. Como Totoro y Ponyo. Y esas me gustan mucho por lo mismo. Porque son películas que las ves y las pones, por ejemplo, en mi cuarto. Apagas la luz, pones la tele, las ves un rato. Y es nada más ver la película. O sea, sabes que no le va a pasar nada mal a los personajes. Que no pasa gran cosa en la historia. Pero es estar viendo toda la animación, la música. Incluso el doblaje es muy bueno. Y es la experiencia de ver la película. Me acuerdo haberla visto en el cine y es como eso. Ver todo el trabajo artístico de la película. Más que verla por la historia. Porque por historia hay mejores de Ghibli, ¿no? Por ejemplo, Porco Rosso también se me hace que es muy, muy bueno. Porco Rosso. No estoy sublada de película. Es la primera que voy a ver de que la pongan. Sí, esa me encanta. Pero Ponyo y Totoro son como para ponerlas. Y como la ciudad es muy fea. Ver algo bonito por lo menos hora y media, dos horas. Sí. Y otra pregunta obligada. Sí. ¿Cuál es tu género de porno favorito? Sí, ahorita ya. Claro, ya le apagas con la pregunta. Ahí va bien. Sí, este. ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? Ah, Pokémon Jolten. ¿Jolten? ¿Cuál es? Es la evolución eléctrica de Eevee. Ah, ya, ya, sí, cierto. Sí, el perro arisco. Ok. Se debe sentir como... Jolten. ...como acariciar una piña o algo así. ¿Sí? ¿Porno de negras o blancas? No, yo no discrimino. A diferencia de... Blancas. Totalmente. Pez con roseta. Uf, su madre. O pelirrojas con pequitas en los pechos. Uf, 10 de 10 ahí. Sí, justo iba a decir, a diferencia de Rolando, no tengo mucha distinción por color de piel. Yo sí, yo sí. No, no me gusta la piel negra, perdonen. Perdonen, niñas. No hagan fila, ¿no? Uy, sí, ¿no? Tocando tu puerta. Ahora, y capítulos de los Simpsons favoritos. ¿Qué es esto de podcast beta o qué? Pues ya estamos copiando casi todos. Los Curzel. Curzel de Veracruz. Del sureste. De los Simpsons, creo que mi episodio de favorito es cuando se van a huelga en la escuela. Que empieza cuando dejan a Uter en la recreación de la guerra. Ah, sí. Ese episodio está buenísimo. Porque como trabajé, bueno, he trabajado años en educación. Dices, si no inventes. O sea, si una escuela se queda sin presupuesto, es exagerado. Pero esas cosas pasan. Y el apuntador que ya no apuntaba. Sí. No lo acércate más. Sí, no hay que caer. Yo era un apisito. Me creas que pasó mucho tiempo y no entendí ese chiste. Y dije, ¿un apuntador? Y yo así, pues sí, que se acerque más, ¿no? Sí. Y luego vi que, güey, era un palo esa madre. Y qué cuánto tiempo estuvo que se desgastó. Esta pana también. Ay, me lo tuvo que explicar Rolando. Sí, y la parte de cuando están con los padres de familia. Esa me da mucha risa. Porque si alguna vez han ido a las juntas de padres de familia. O han estado con padres de familia en alguna reunión. Es así. O sea, llegan los maestros. Nadie se pone de acuerdo. Y todos se quejan. Y si alguien dice una cosa. Y a todos. Ah, no, sí, sí. Muy cierto. Y a si alguien dice otra cosa diferente. Los mismos. Ah, sí, no. Esto tiene mucha razón. Y nunca llegan a nada. Creo que esas son las experiencias que voy a perder en la vida. Ir a una junta de padres de familia. Porque, pues, no vamos a ser padre nunca, yo creo. Tú que sabes. Y, pues, de morro, pues, nunca entras. Entonces, quién sabe cómo se ponen ahí. Me acuerdo que de niño una vez me hicieron entrar. Porque no fue mi mamá. Se le había olvidado. Y entonces, yo ya estaba en sexto. Y me metieron a la reunión. Y es la cosa más aburrida. Si siendo adulto es aburrido, imagínate de niño. Y tú, 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 siendo, he sido maestro, supongo yo. He dado clases, pero no he sido maestro. Entonces, estoy en juntas de familia. Bueno, en reuniones de familia. ¿Qué es lo más, o sea, cuál es la clase de papá que, o sea, van a la junta a poner atención? ¿O es el reflejo de los hijos? No, fíjate que más bien de lo que se quejan es de los maestros. Y de que en la escuela algo no le funciona, que está fuera del control de la escuela. Por ejemplo, está muy sucio fuera de la escuela. Dices, bueno, pues, sí barremos, pero pasando de nuestra calle de enfrente, pues, ya no es como nuestra responsabilidad. Y como eso me tocó más, trabajé un tiempo en una universidad privada, pero de las que son... Aquí en la Ciudad de México hay muchas universidades privadas, ¿no? Entonces hay de todos los presupuestos. En la que yo trabajé era como de presupuesto más bajo. Este, no es así como del fondo de presupuesto, pero pues igual me pagaban bien poquito. Lo que reflejaba que también no eran tantas las colegiaturas. Y de lo que se quejaban mucho era de que eso, que estaba bien sucio ahí alrededor de la escuela, pero pues, ¿qué haces? O sea, y obviamente ya también se quejaban alumnos, porque ya había, o sea, en el turno de la tarde hay muchos que ya están grandes. Pero así como, ¿nosotros qué podemos hacer? Y claro, de que estaba inseguro por ahí, pero también, o sea... No robar. Nadie te va a recibirte en la escuela, tampoco. Sí, no, es que es muy chistoso la Ciudad de México, porque es... Esa escuela estaba a un lado de una avenida, donde si cruzas la avenida, ya es el Estado de México. Entonces, el transporte del Estado de México no puede entrar a la Ciudad de México y al revés. Entonces, si tú vas en una combi, o en un camión, y llegas a las avenidas que se paran, ahí se paran y se regresan. Y tienes que bajarte y agarrar un transporte del Estado de la Ciudad de México y seguirte. Brinquen en su eje todos, brinquen, brinquen, y te dan la vuelta de casa. Para las dos noches, no, brinquen, brinquen. Bájense a empujar todo, por favor. Entonces, también eso que estaba muy caro llegar ahí por ese... ¿Qué puedo hacer? Pero, igual, como esas eran el tipo de quejas, pues jamás se arreglaban nada. Se quejaban de que estaba muy contaminado. Ajá, sí, como eso, sí. O sea, ¿yo qué quieres que haga? No puedo. Oigan, qué calor hace aquí, eh. No, hay que ver a poner el clima. Y, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, tú, Kevin, ahora fuiste maestro, no sé si de niños o no. Y me da curiosidad preguntar, ¿tú qué opinaste de ese chamaquito que disparó en esa escuela privada? Ah, es curioso que preguntes de eso, porque en el trabajo que estaba antes, un proyecto que estuvo mucho tiempo y nunca terminó de concluirse todavía, hasta que yo dejé de trabajar ahí, era precisamente investigar la violencia escolar. Fíjate, es un tema muy complicado, porque los investigadores, hay un grupo que dice, no, 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 no hay que hablar de violencia, sino de convivencia. Entonces, tú lo que quieres es buena convivencia, y no es que haya mala convivencia, hay convivencia negativa y positiva, ¿no? Y ya desde ahí, es difícil que las personas lleguen a acuerdos. Porque hay otro grupo, por ejemplo, donde había, en un equipo de trabajo que teníamos, un médico, él era de salud pública. Entonces, él sí decía, no, es que es un problema de salud pública, porque precisamente si alguien mata a otra persona, pues, suena raro decirlo, pero es un problema de salud. Porque si eso pasa mucho, pues, tienes más mortalidad. Y niños como este de San Luis Potosí, si era, ¿no? ¿Era de Torreón? Ah, Torreón. De Torreón. Son casos que, hasta donde entiendo, son aislados, pero no ocurrirían si no hubiera como muchos elementos alrededor de la escuela. Que te digo, eso ya no tiene control de la escuela. El problema es que la escuela contribuye en lugar de ayudar a mitigar esos problemas. Porque, por ejemplo, ¿la escuela qué va a hacer con eso de que su papá era criminal, ¿no? Algo así había entendido. O que la mamá se había muerto. ¿Tú cómo arreglas eso como escuela? Pero, por lo menos, no le haces bullying, que creo que fue parte del problema. Entonces, suena fácil decir que, ah, no, bueno, es que el niño estaba loquito y esa fue toda la causa del problema. O, no, lo que pasa es que su entorno estaba muy feo y entonces eso fue lo que lo llevó. Son las dos cosas, pero es muy difícil saber cuál de las dos pesó más, a menos que conozcas el caso de cerca. Y por eso es muy difícil solucionar el problema de la violencia en México. Porque son los dos elementos, como la persona y lo que tiene alrededor, pero nunca sabes cuál pesa más. Porque también, por ejemplo, una persona puede ser que aguante mucho el bullying y le dé igual, ¿no? Aunque lo maltraten más que a otro. Y eso puede hacer la diferencia de que este otro que se siente muy agredido, actúe con violencia hacia sus compañeros o no. Aquí lo importante es, ¿crees que los videojuegos son o no la causa de la violencia? ¿O qué libro tuvo que haber leído para que se pusiera así de pacheco? Sí, no, obviamente no. Eso ya saben que he sido desde siempre, desde que salió Mortal Kombat, ¿me acuerdo? Se me tocó a mí esa polémica de, no, es que está bien violento ese juego y hace que los niños sean violentos. Hasta Street Fighter era muy violento para los niños, ¿no? Obviamente no, pero cuando no le encuentras solución, que seguramente le pasó al gobernador, pues le echas la culpa a lo que se te hace más fácil. ¿Tú crees que, bueno, tú eres psicólogo y tengo esa idea, hay estudios donde hay una forma de entretenimiento, ya sea película, videojuegos o lectura, libros, pues pueda de alguna forma afectar, más que nada libros, pueda afectar a alguien a ser violento. Yo ahorita lo que pensé fue en la Biblia, en la gente que cree en la Biblia y son muy discriminatorios y llevan a tal, o no sé, en las cruzadas, a tal razón de matar a la gente por no creer. ¿Crees que un libro tipo de lectura actualmente puede influir a ser violento? Más que influir como que lo lees y te vuelves violento, es como que te ayuda a formarte una idea de cómo tienen que ser las cosas. Esa es como la parte clave. Cuando eres adolescente o cuando eres niño, si te dicen que las cosas son de cierta manera, de manera repetida y repetida y repetida, pasan cualquiera de los dos resultados, que dices, esa es una tontería, me revelo, o al revés, lo terminas aceptando. Entonces, más que el libro solo te haga violento o no violento, es parte de ese mensaje repetido. Entonces, si te lo dicen tus papás, por ejemplo, es difícil que una persona por sí misma que no es católica, voy a usar de ejemplo los católicos porque somos más en México, agarre la Biblia por curiosidad y se ponga a leerla. Es porque sus papás son católicos generalmente, o sus abuelos son católicos, o la familia es católica. Entonces, ya la familia tiene estas ideas, por ejemplo, de discriminación, y las vive. No tanto que te digan, discrimina a las personas homosexuales, y a las personas que se divorcian, y a las personas que no son creyentes, pero lo actúan. O sea, tú cuando eres niño, ves a tus papás, ¿no? Dices, ven en la tele a alguien y dicen, ay no, esos gays están besando, qué horror, hasta lo de, ¿qué ha pasado? Y si además lo ves en los libros, en la Biblia, ves que en la Biblia dice que eso está mal, o te dicen, léle ahí y ahí dice que ahí está mal, es parte de todo ese mensaje que terminas convenciéndote de que así es. O sea que sí es más por repetición que por... Sí, solito no te hace efecto, así como lo lees una vez y te convences, porque si no entonces todos los que leíéramos la Biblia nos volveríamos creyentes. Sino más bien que es parte de que... No solo que te lo digan tus papás, sino que lo dice la Biblia. Y tus papás, curiosamente, son los que te han dicho que la Biblia es la palabra de Dios, etc. Entonces fácilmente te convence. Bueno, no fácilmente, pero es más probable que te convence. Si tú lo lees y dices, ah, sí hace sentido, porque encaja con todo lo que me han dicho toda la vida. Y a lo que quiero llegar también, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Es cierto. No, fíjate que sí la he leído mucho, de hecho, más de lo que quisiera. Pero sí hay partes de la Biblia que... Las que se hacen mucho en las oraciones, como los salmos, están padres, ¿no? Sobre todo para las personas que sí son creyentes, porque así te dicen, así como un mensaje de consuelo. Pero, así que digas que yo tengo mi favorito, digo, ah, sí, claro, como dice Jesús de Arimatea. No, pues no. En los mormones, la favorita para que era Santiago 1.5, que es, Y si alguno de vosotros tenía falta de seguridad, pide a la Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. Mira, tú a mí la hace. Vivir adoctrinado. Bueno, esa es como la favorita de los mormones. Si la decías mal, te la hipocotaban, de seguro. Sí. Si no, no lo voy a decir como mero, ¿Ha leído usted Lucas 4.17? Y lo mejor es que le contesta. Sí, no. No, no, no. Además, es muy extenso eso. De verdad, creo que, o sea, las personas que tienen que hacerlo por obligación, lean, sobre todo el Viejo Testamento, es muchísimo. Sí, está... Tim, Tim Nuevo Testamento. Pero ¿sabes quién? Probablemente no pudo acabar la Biblia. A ver. La hija de Kobe Bryant. ¡Ay, güey! ¡Eso es muy mojito, güey! ¡Pero tal! No es cierto, no. Pero sí, pues no, no creo, quién sabe. O sea, no, ya no, pero no seas tan culo. Pues murió Kobe Bryant. ¿Qué fue Kobe Bryant? Era un basquetbolista. Era un basquetbolista ya retirado. Era muy bueno, era de la... Si no mal recuerdo, era de la época de principios del 2000, ¿no? Cuando fue su... Su brillo. No, ni... No es de la época de este de... ¿Cómo se llama? El que salió en Space Jam, ¿cómo se llama? Michael Jordan. Michael Jordan. Creo que no es de la misma época. ¿No? Creo que es de la generación siguiente. Pero pues al parecer era bueno, olía limón y esas cosas, ¿no? Pero según esto, estuvo en los Lakers desde el 96 hasta el 2016. ¡Hala! ¡20 años! ¡20 años, no mames! Tiene un juego del Nintendo 64. ¿De Kobe Bryant? Se llama Kobe Bryant 64. Ajá, sí, Kobe Bryant, NBA, no sé qué. Y es de Nintendo. ¿Se ven que tenía el de Ken Griffith de béisbol? De básquetbol. Quisieron hacerlo con Kobe Bryant. Ah, sí, sí, sí me acuerdo. No soy fan de los juegos de deporte, pero nunca he jugado, solo jugué creo que uno de básquetbol de tres que era de Neo Geo que estaba bien chingón y ya. Ah, sí. Pero de ahí en fuera. Pero pues qué culo de que murió. ¿Se acaso F0 jugué? ¿Qué es tu culo de béisbol? ¿Se llama es básquetbol? ¿Estás subiendo a un helicóptero? No, nunca. No, nadie aquí, nadie, nadie. No. No, no, Kobe Bryant, pues es subiendo. Es que, este, Kobe Bryant, pues creo que prestaba su helicóptero cuando había sido emergencias de salud y tenía que un doctor ir de un lugar al otro y luego prestarle su helicóptero para que llegaran rápido. Por favor. Pero, este, como, creo que él lo manejaba o él siempre iba, alguien como en el 2013 posteó algo que, este, que decía, este, Kobe Bryant viaja tanto en helicóptero que un día se va a estrellar con él. Y dicho yo. Y ahí le pusieron el bato así, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, I'm sorry. Charles. Pues, ¿hay de aquí la fan de Kobe Bryant? ¿O de básquetbol en general? No. No, como Tron. No. No, de hecho nunca. Yo se me acuerdo por, ya ven, eso del juego yo lo tuve, porque en esa época estaba de moda el básquet, eh, lo pasaban en Azteca 7 y salía la rebanadita bimbo haciendo una clavada entre. Ah, sí, sí, recuerdo eso. Estaba perdón. Era de esa época. ¿La rebanadita bimbo o la wonder? Oh. Wonder. La rebanadita bimbo o wonder. Sí. Y de eso, es la única época de básquetbol que me dio, me acuerdo. De ahí en fuera, ya, por eso tengo bien ubicado a Kobe Bryant. ¿Fuiste fan de Slam Dunk? Obvio. Sí, sí, sí. Buenísimo, además. Además de que es buenísimo por sí mismo, está padre por la parte del básquet. Lo que es Slam Dunk y este de Space Jam es lo único que he visto relacionado con básquetbol. Nunca había puesto a ver un partido de básquetbol así. Nada, porque, no sé, los Lakers contra, no sé, no sé, no me acuerdo de otro. Contra los Toros de Chicago y ganas. ¿La NBA es el básquetbol? Sí. Sí, es la. Ah, bueno, ya. La NFL es de fútbol americano. ¿Y la del béisbol? ¿NBJ? No, no sé. No. ¿Por qué J? MLB. No, no sé. ¿ALB? MLB. MLB, ajá. Fíjate, no, mi tío me decía, no, aquí en el video te ojo les va a ver, este, torneo de básquetbol. Ah. Ah, bueno. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok, boomer. Sí. Y ya acaba. No, yo no, pues, o sea, vi la noticia y luego, o sea, mi hija, eh, pero lo sentí culerillo por la hija que iba con el papá. Eran nueve personas en el helicóptero. Pero otras. No sé, pero es donde eran famosos. La nota es Kobe y su hija mueren. Mueren. Y siete personas. Ajá. Y aparte entre las que iban, iba otra, otro par de padre e hija, según leí en la noticia. Entonces ya estuvo muy feo. Ah, a ver. Era el día de llevar a tu hija en helicóptero. Yo creo que sí. Mira, al menos me iban los dos y ya ni uno está listo por el otro. Creo que iban a entrenar o algo así. ¿Tenía esposa? Sí. ¿Y tenía otro hijo? Sí, creo que tenía como cuatro hijas. Ya ves que cuando eres rico, empiezas a coleccionar hijos. Te reproduces y ya. Sí, tú no los cuidas desde que... Híjole, qué feo. Me dijiste que voy a ayudar a toda la familia ahí. Sí, ni inventas. Está bien, está mejor porque si no... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El perro. El perro de Kobe, ¿no? Y los mayordomos tienen que cuidarlo hasta que se muera. Y hacerle una sitcom. Y le va a pegar ese asesinato para quedarse con herencia. Jefe de cuatro patas. ¿Y Kobe Bryant era católico o cristiano? Debe haber sido cristiano. Posiblemente entonces su hija se leyó la Biblia. Bueno. Como dato curioso, Kobe Bryant fue jugador con más tiros fallados en toda la historia de la NBA. ¿Entonces no era tan buena? Ay, qué buena. Si era tan buena porque falló tan... ¿Por qué se murió? Si era tan buena porque se murió, ¿no? Dice que tiene 16.966 tiros de campo fallados en general. ¿Y por qué seguía entonces? ¿Por qué era tan famoso? No sé. Algo hacía bien, de seguro. Sí era muy bueno. Pero también fueron 10 años de carrera. Y le la cagó 16.000 veces a la... Sí, yo creo que es más por eso. Porque sí jugó muchísimo y era muy consistente. Casi no se lesionaba ni nada. De esos datos así que tengo guardados en mi cabeza. No sé por qué. Eso me acuerdo. Porque hay otros jugadores que han sido muy buenos, pero les han tenido lesiones o carrera no tan larga. Hay mexicanos jugando a básquetbol. Creo que los niños estos... Los oaxaqueños. ¿Oaxaqueños descalzos? Ajá, cogemos a los niños. No sé, en pies descalzos. Sin tenis. Pues si ganan carrera los triquis. Los triquis. Triquis o trequis. No, trequis son los de Star Trek. Bueno, puede ser un triqui trequi, ¿no? Mira, 16.000 tiros entre los 20 años. Fueron 800 tiros perdidos por año. Ah, está bien. Entre 12... La cagó 66 veces por mes. Por mes. Mira. Dos veces al día. Entre 31, dos tiros, la cagaba el día. Sí. Ey, verdad. Ya no puedo equivocarme más de dos veces. Ya. Lo dicen las estadísticas. Ya vi cómo voy a terminar. Me pregunto si la esposa debe estar triste o no. No. No mames, güey. No sé. Si estamos en su matrimonio, pues qué chingón. Me quedé con la herencia. No, está bien en Twitter que había gente... Ya ves, de los periódicos locales. Que sí sacaban notas de que todavía estaba llorando. Y todavía estaba sufriendo. Y así como la gente de... Oye, está bien que sea noticia, pero como que eso... ¿A quién le importa? Tanto detalle. No, pues sí. En el caras. Ándale, una cosa así... Así como... Pues sí, obvio, está triste. No necesitamos que saques la nota en el periódico de que está triste. Ya sabes que se aprovechan de todo. Sí. Un amarillismo y todo. Sí, y voy con el clickbait de Santander que decía... Los ladrones de Santander sí son familiar de la cajera. Ahí voy como pendejo. Se cree que era en la cosquilla ya. Y los comentarios todos sin leer la nota. Sí. Sí se parece, sí se parece. Los comentarios, sobre todo cuando estén habilitados los de Facebook, son... Una fosa escéptica de cerebros ahí. Por eso lo apuro, la neta. Sí, si te metes a las de política, sales con ganas de sacarte los ojos. No, a veces es como agarrar un chingo de ratos y dejarlas en un cuarto y vas al otro día y ves cómo se están comiendo entre ellas. Entre sus propios miados y caca. Esos son los comentarios de Facebook. Ahí me van a los que están emputadísimos. Escriben su letanía. Con cuartos de ortografía, sin comas, sin acentos. No se le entiende. Pero emputados escribiendo. Y me entretiene buscarle como que el sentido de lo que escribo. Y yo, ah, mejor menos lo entiendo. Me gustó mucho, gracias a los comentarios de que en un grupo de carochos de Veracruz. Tuvía fotos de cómo era Veracruz de forma viejita, en los años 50. Ahí subió la foto del zapata gay. Bueno, del zapato femenino. Ah, sí. Y la pregunta es, es que esos homosexuales, ¿por qué no respetan? Exigen respeto y no respeto. Y así todos. Y los pinches putos deben de matarlos. No, mames. De un segundo a otro cambiaba. Ok, boomer, ¿no? Después de atrás, control seco. Así lo pones así todo. Ok, boomer, ok, boomer. Son chidos los comentarios. Sí, es como ver TikTok. Esto se ve para nada eso, güey. No, pero te entiende. Es como los comentarios del chayotero. Y este, ¿cómo se llama el...? Ah, sí, es amor. Todos los canales de... Que son pro AMLO. Ajá, sí, eso, güey. Los pro AMLO y los Encontro también. Y los que Encontro, güey. Los dos. Los que tanto lo odian como los que lo maman, güey. Sí, porque parece que no es una miniatura. No hay nada en medio, güey. Ajá, ándale, sí. Porque también la miniatura es bien este... ¿Cómo se llama? Pinche clickbait también. Es como de AMLO los deja callados con esta frase que destruye sus cerebros. Ah, sí. O al revés. Yo te lo revés en la universidad. Sí, periodista hace una pregunta. AMLO se queda callado y tú. Ay, a ver qué fue. Y te da como vergas, no voy a saber ni cómo. Ah, y mataron a una señora al lado de donde... Cerca de donde trabajo. Ok. Un vato que tenía, fue como el martes o el miércoles, un vato así que tenía como que me dio problemas mentales. Este, le pegó con un vaso a su mamá y luego la empezó a... ¿Un vaso? Con un vaso. O sea, le pegó. Y la tumbó y la empezó a agarrar golpes y ya los vecinos oyeron. Y ya vengo la policía, pero ya cuando llegó ya estaba la señora muerta. La mató a madrazos. Bueno, se ve en el video que cómo la va este... ¿Un video? No, no, no. No en el video de cómo la mató, sino cuando ya están sacando al tipo. Porque al parecer varios vecinos ya la traían en contra de él. De que este... Estaba medio stalker, que sí estaba medio dañadillo. Y este... Había en estética de trabajo a mi hermana, este... Tenía... Tuvieron problemas también con él, pero ahora sí que... Veía como que se quedaba afuera, así, pronto. Entonces llamaban a la policía, pero la policía dice... No es que no le podemos hacer nada porque no ha hecho nada. Y nada más como que lo recogían y lo dejaban en su casa. Pero su casa estaba como a tres cuadras, güey. Pero pues ahorita no sé qué habrá pasado. Que haya incitado al vato como para matar a su mamá. Pero pues al menos ya va a estar en el cárcel. Pobre de la daña, ¿no? Pero pues ya, al menos. Creo que había leído que tenía como que esquizofrenia. Ajá, algo así. Así que no podemos hacer nada porque no ha hecho nada. ¿Cómo que no? Si no era el Nority Report, los agarran antes de... No sabías decir eso, ¿eh? ¡Go, go! Minority Report, la de... Tom Cruise. Y mira, sí lo hizo al final. Ya ve. No me alegría el Nority Report. Bueno, y eso fue como que lo más emocionante que pasa por donde vivo. Y ya, o sea, él, él, era... No sé si era nada más él, no tenía hermanos. No, nada más creo que era él con la señora. Pero sí, bien mal plan. Vengan a Veracruz. Ah, sí, claro. Al rato. Pues ya que agarran el terreno. Si no, no había el hijo nunca. Bueno, vengan a Veracruz, pero no traigan a sus hijos. Ah, ok. También, también. Y tu hermana que dijo, qué bueno. No. O sea, de la casa del bato. No, la señora, obviamente. No, pues dijo, ah, sí, ya, qué bueno. O sea, no... Culero que lo que pasó, no. Pero pues ya, menos que este bato ya está en la cárcel. Porque pues, sí, se la pasaba jodiendo. Tenía un vecino en la de trabajo que siempre, enfrente del taller hay una tiendita. Entonces siempre venía un señor a tomar su Pepsi. Estaba como unas 12 horas. Su papá le cagaba. El año pasado se murió. Y ya como que... Como que viene su semblante como vaya por fin. Tu papá se alegró de que alguien muriera. Pues no sé si se alegró, no, pero ya. Siempre luego te topas con gente que dices, ay, ojalá y se muere ese bato. El por el final de por aquí, lleva un creo que más de un año que no lo veo y dices, qué bueno. Ojalá lo hayan matado. Yo lo digo, ojalá te hayan matado, cabrón. Y creo que sí pasó porque ya nunca lo he visto. Pues qué bueno que lo mataron, güey. Qué buenos vecinos son, eh. Sí. Es que siempre estaba fumando mota. Digo. Y si tiró más semblante y como... Sí, tiró el semblante de chaca. ¿Has hecho algo alguna vez? No, pero... Me dio feo. Está ya feo. Me dio feo, sí. Y Manuel te reporte. Te sentiste mal. Sí, sí. Si, si. Si tú a este, 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 tú a este. No, bueno, a lo que... Al lado de esa casa está una, como una señora que da clases particulares en su patio y están los niños y el bato está al lado fumando mota y están los niños ahí 420. Los no de verdad. Y aparte que, pues, este, no sé, chancillera, este, vendía droga. Al tipo ahí en la casa y todo. Pero es que bueno que ya no está ahí. Ojalá dice ya muerto. Ojalá haya cambiado su vida y haya mejorado. O tal vez fue una misión y ya va a penajar el año y medio. O lo anexaron. O la misión, ¿sabes? O la misión de la net. Pues, ¿sabes quién? Bueno, no tengo cómo enlazar esto, pero... ¿Quién fue anexado? ¿Sabes quién no fue anexado? Hablo y su rifa. Al parecer sí, sí. En serio, lo de la rifa del avión. Es como cuando haces algo por... Te vas por decir un mame y luego tienes que seguir la corriente. Es muy tarde para repetirte. Quinto semestre, puta madre, puta madre. Imagínate que tú... No, pues, ¿sabes que siempre sí haces el diseño gráfico de esta madre? ¿Y tú, neta? El diseñador gráfico llorando, ¿no? Mientras escucha... México lindo y cariño. Según que... O sea, yo decía, no, pues... ¿Qué harás cuando te ganes el avión? ¿Eh? Pues, traigo a los invitados, ¿cómo haces, Jim? Ah, papá. Yo lo que haría sería empeñarlo en una casa de empeñado y se acepta de todo. Ah, huevo, ahora me... Ay, dices que todo, güey. Sí, si no, no se manda, a la verdad. Así como que le falta. Ah, no, o que alguna... Se lo gane a cualquier vato, ¿no? Y las casas de empeño. Te recibimos el avión presidencial. Y tú ya les regateas lo que te quieren dar de empeño. Es esta idea de que... O sea, el pueblo ya pagó por el avión. Y luego lo vuelva a rifar. Son... Y luego, otra vez, son ganancias de algo que ya había comprado del pueblo. Como que... Pues... Si es como una burla, ¿no? Realmente eso. Pues es como ahora de entrar a una tanda, huevo. Dicen... Sí, más o menos. Dicen que hay desabasto de medicinas. Y que con eso, con lo que se gane, se van a comprar medicinas. Es lo que dicen yo. No sé, no sé de política, es lo más mínimo, ¿no? Pero, este... ¿Por qué no simplemente lo venden a otro país y ya? Ya han intentado, ahora es veces. Creo que había un chino que lo quería comprar. Pero no sé por qué no se ha concretado. No sé si tenga miedo del coronavirus o algo así. Pues lo lleve y ya. Según lo que entendía, es porque el precio que pedían era alto. Entonces, no pueden dar lo más barato porque era pérdida. Mucha pérdida. Más de lo que normalmente pierdes. Ya ves, Tito, debes saber de esto. Contabilidad, que cuando tú compras un bien, calculas cuánto tiempo le vas a sacar provecho. Y etcétera, ¿no? Entonces, es lo que no querían. Venderlo demasiado barato. Pero, pues, nadie lo compró. Y, pues, ahora se va a rifar. ¿Tiene miedo que se lo ganara? Le iba a dar un año de... De gasolina gratis. Que bueno, de... De servicio, algo así, más o menos. Ajá, como de... De todo incluido. Pensión. Hay como pensión de carros, pensión de tu avión. Y aún así durante un año. Ajá. Si compraste dos cachitos, te damos este juego de cobertura. Y quería poner como reglas para que no lo barbarataras. Así que el empeño quizás no lo puedas hacer. Pero no vendas por kilo. Ajá, por kilo. O es como... O compras un terreno muy bien grande, lo estacionas ahí y vives ahí. Ya. Gracias a su madre. Lo dejas estacionado enfrente de tu banquete. ¿Es tu banquete? Esa de vez está más chida que tú en nuestras caras. Le quitas las alas. Le quitas las alas. Y ya nada más es un como un condominio largo, ¿no? Como un edificio acostado. Y ahí vives. Yo he dicho que según si se arriesgaba, iba a comprar el boleto. Pero es que ya es real. Siendo que sí es como una... Como una borda. No sé. Me conflicto un poco. Pero así vas a comprar un boleto. No, no creo. Quiero que se lo gane una doña ahí en Oaxaca o algo así, ¿no? ¿Y yo qué hago con esta madre? O sea, no sé. ¿Dónde está mi elefante? Digo, ¿dónde está mi avión? Se lo va a ganar el Fidel Herrera otra vez. Oye, es cierto. Que se ganará la lotería dos veces, ¿no? ¿Dos veces? Dos veces. Madre. Sí, claro. Imagínate que te lo ganas. Que se lo gane a Duarte, güey. Y te dice el gobierno, ¿no? Pues hazle como puedas. Y te empiezan a cobrar por la renta del espacio. Te lo ponen ahí, ¿no? En tu banqueta. Ahí, ahí, dale como puedas, güey. Ahí está. Yo lo que haría, yo lo que haría es, no sé, poner un anuncio. Cambio por el premio del sorteo Tech. En primer lugar. De la casa esa millonaria. Algo de Camalachivi y ya. Vale más, supongo yo. Pero si nadie se lo quiso comprar, ¿qué te lo va a querer cambiar también a ti? Pues no sé. No sé, no sé. Bueno, igual sí, como es más barato. Vale, vale como 180 millones, ¿no? ¿Cuánto, qué sé cuánto vale esa madre? No me acuerdo cuánto era. Está carísima. Pero yo lo más barato. Lo dejo en, te lo dejo en 30 millones. Chinga su madre. Órale. Va, ¿cómo va? Yo lo rento para bodas y cosas así. Oye, sí. Híjole, para la quinceañera. De aquí a... 250 años, recupero mi inversión. Tómate fotos en el avión presidencial, ¿no? Bajando la quinceañera del avión, ¿no? La foto del avión. Oh, se lo ve a Jacob. Se lo ve a Jacob y Brian para que no se le caiga otra vez. Oh, no. Ay, qué buen día. Nos deslindamos. O invades un lote maldío ahí. A ver, quítame. Quítame de ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Traer una grúa? ¿Un avión grúa? Y otra vez que vieran un chino de helicóptero. Ay, güey, lo cuelguen y se lo llevan. Dejan papelito, ¿no? Al corralón de avión. A ver si le dejas una cadena de bici para que se lo lleve a algún rata. Al otro día estaba encima de ladrillos el avión. Sí, diré a Beto que lo ponga acá afuera. Oh, no es cierto, Beto. Sí, se burla, ¿eh? Se burla que se robó la camioneta. Bueno, ¿tú comprarías boletos, Tegin? No. Nunca he comprado. No, por el amor que le tengo a México, no compraría un boleto, ¿eh? ¿No? No. No, yo tampoco. No, yo tampoco. ¿500 baros? No. Mucho. ¿200 tal vez? ¿200 tal vez? ¿Qué más por madre? ¿Te gusta la idea de esta madre? O sea, ¿tú cómo ves este pedo realmente? Sí, es un poco surreal, no sé, es medio ridículo, pero... ¿Cuáles cosas han pasado? No sé, cotorro, que todas las... No, pues ahora por querer arreglarlos de pendejos, sabes que nadie te va a comprar boletos. No creo que se organicen. ¿No? No, así va a haber gente que compre boletos a los pendejos, güey. Sí. Bueno, y si no compra, además si compra uno, pues se lo va a ganar ese vato, ¿sí es cierto? No, porque tiene que ser el número ganador. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ¿todavía hasta eso? Pues sí. No va a ser una tómbola. Ay, no, pues es ganar, ganar para pinche ablo. Si vende pocos. Pendejo no es. Y recauda algo. Bueno, sí, pero para cosas buenas. Es el crimen perfecto. Ay, al diablo. Capaz es como la de Melate, la que hizo un programa grabado anterior y salió el video de ellos y ganaron ellos y al final no se descubrieron que hicieron un tramo. Algo así va a ser. De por sí ganar la lotería es muy improbable. Sí. Ah, sí es cierto. Ah, en Manamex me apareció la bonificación de buen fin. 500 pesos nada más. Ah, mira, ya tienes tu cachito. Pero no sé qué habrá sido de los 500, porque no hice una compra de 500 pesos. No, pues te regresaron ese poquito, pero no. Oye, aunque sea. Ah, mira. Según yo era el total de la compra, pero entonces no. Pues parece que ya no, porque a mí también me regresaron mil pesos. Exacto, cerrado. Sí, cerrado. Muy bien. Oye, 500 para las coquitas. Perfecto. ¿Alguien ve los Grammys? ¿Alguien le gusta la...? Los Grammys no es pura música, ¿verdad? Sí, es pura música. Sí, sí. ¿Emys es películas y series o series? Creo. Creo que es películas y series los Emmys. Sí, los Emmys son los que no me interesan. Eso sí, ¿no? ¿No? ¿Y los Grammys sí? No realmente, pero me di cuenta que sí escuché cosas de este año que ganaron. Como que yo no escuché nada. Mi hermana estaba súper emocionada. Es que ganó Billie Eilish. Y Billie Eilish tiene rolas bien chingonas y llegadoras. Es porque su hermano y ella... Y me contó la historia que todo el mundo cuente. Es que grabaron su album en su cuarto cuando tenían 13, 15, algo así. Ah, sí. Pero pues no sé. No sé si tiene cara de drogadicta. No me gusta. Nada más me gusta una canción. Neta me sentí totalmente desconectado de todo. Sí, lo último que yo vi así de música en premiaciones fue los MTV 2013. De los Music Awards de los MTV. Solo recuerda que eras como tú de chavito cuando lo escuchabas a B-York. No, no sé si qué. Es que bailando en la oscuridad, güey. Siempre chillo con esa película. No, yo sí chillo con esa película. Sale Tom York de Radiohead. Ándale, algo así también. Los Yorks. Que en la película no sale Tom York. ¿No? Ah, no, no, no. Ah, pero entonces los Emmys qué. Ah, no, los Grammys. No, pues no sé. Ay, no puse el tema, pero pues... Yo lo puse. Tú pusiste que esa era la liga de los ganadores. Ah, eso la puse yo. Ah, es... Por si querían abrirme. Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué era. Y sí ganó. Solamente sí que hacían burlas de que esta de... Lana del Rey no ganó nada. Ah, sí, nada. Ya Lana del Rey ya. Y que compró su vestido creo que en el supermercado o algo así. Sí. Qué buenos datos. Es lo importante. Súper útiles, güey. Había su carita de que no ganó y como que... Su carita de excepción. Sí. Pero sí, me puse a escuchar a Billie Eilish porque... O sea, sí, todo el mundo la conoce, pero no lo había escuchado con calma sus canciones. Y terminó gustándome más o menos como tres o cuatro canciones de su disco. El disco está padre, pero no es como muy de mi gusto. ¿Cómo qué tipo de música es esa? Imagínate como a Bjork de Arqueta. Bjork viejita de Homogenic para atrás. Ah, ya. No, pues sí. Pues, si lo escucho ahorita, es que ejemplo ya con lo de Bjork, actualmente no me gustan sus nuevos álbumes. No me gustan para nada. Pero de Morrito me encantaban. Entonces, supongo que con Billie Eilish, porque mi hermana que está chiquita, pues le enculó Billie Eilish. Entonces, supongo que... Sí. Y sí es cierta la historia esa de que cuando era chave, todo, hicieron el disco con su hermano. Pero algo que le critican a algunas personas, que no es como muy fundamentado, es que en realidad ella la manufacturó a una disquera, ¿no? Porque es muy profesional la producción. Pero es muy profesional porque los dos son hijos de músicos y de una actriz, creo. Que son las profesiones de sus papás. Entonces, pues, son muy ricos. O sea, producción casera, pero como un pinche estudio, mamá. Sí, obviamente no es así como... Nosotros los compramos nuestros micrófonos, pero se compró un micrófono de 500 dólares. Y mi cuarto es un estudio de grabación, ¿no? Sí, que te regalaron en tu cumpleaños tu consola. Sí. Sí. Pero sí está padre. O sea, sí entiendo por qué tiene tanto fan. Digo, no es como tan de mi gusto. Pero hay dos, hay canciones que sí me gustaron. Hay una que he estado escuchando mucho. ¿Y son tus playlists de Spotify? Sí. ¿Sí? Los playlists para no sentirme viejo. Y el otro... Y había dos que sí escuché mucho así por gusto durante el año. Este, el disco de Tyler, The Creator, que es de hip hop. Bueno, más o menos. Y de Lizzo, que es como tipo rhythm and blues. Esos dos los escuché durante el año. Por eso estaba medio... Mira, sí escuché algo nuevo. Fíjate, mi hermana, pues, ella fue la que me recomendó dos rolitas este año. ¿El año pasado? Todo el año. Y me gustó. Dos rolitas que dije... O sea, yo y mi perra... Creo que desde hace dos años no escucho así música nueva. Empezó con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y me sorprendió que mi hermanita como que... Ay, mis recomendaciones, pues sí me gustaron. Ah. Y ya. Y este es dato. No nada más porque aquí está Tito presente. Porque siempre parece que es tokenismo. Cuando mencionamos algo de que los artistas son gays. Pero Taylor The Creator es gay. Y otro artista que ganó Grammy se llama Lil Nas X. También es gay. Y entonces son dos artistas de hip hop gays. Que es algo muy raro. Y estuvo cool. Porque sí están padres sus canciones. Bueno, no lo vi y no los ubico. Pero no los ubico el vato que llevó un sombrerito con cortinita. Ah, sí. ¿Alguno de ellos? No. Ese es otro. No, nada que ver. Ah. Sí, no. Sí, el disco Taylor The Creator se llama Igor. Ese sí está muy padre. Sí, me gustó mucho. Sí. Ah, guapo. Mira, la rola que más recomendó mi hermano se llama La Niña del Volcán. Ah, chiste. De Polo Corp Remix. Ah, chiste. Está bonita, está chida. Ya, qué padre. Se llama muy de chavo. ¿El nombre? Sí. Quizá. No sé cuál sea el nombre del grupo si yo soy Matt o Polo Corp. Pero la rola se llama La Niña del Volcán. Está bonita. Yo Musical Nueva casi no escucho, fíjate. Yo, pues, el año pasado sí me entré a escuchar puras cosas de Tatsuro y ya, pero pues son roles de los 70 y 80, güey, de ese vato. Pero de ahí en fuera sí que yo me ponga a buscar canciones de ciertos artistas así como de hip hop, no. Lo que sí escucho nuevo es cuando sale así un opening de anime que sí lo escucho ahorita como el de la Easy Breezy y ya. Yo, precisamente, no sé por balconeo o no, pero un amigo en un grupo, a Beto, saludos a Beto, en el grupo preguntó que cómo, qué audífonos, qué rola ponen para escuchar su música para probar audífono. Yo puse, primero hice un mensaje y puse, no, pues, Windows Leaker de Apex Twin. Y luego vi que sí que impuso lo mismo. Y, precisamente, antes de todo esto, en diciembre me puse a buscar como que cosas de Apex Twin Apex Twin y más de Chris Hunningham, de cómo este vato Chris Hunningham, que es el que más me gusta, es este director de videos y demás. Y tuve que regresarme a los 90 para como que regresar un poco a la cultura de la música porque, neta, este año no, o sea, ya pasó, no escuché nada nuevo, me sentí, bueno, malo, pero ¿tú? Yo dejo que el algoritmo de YouTube me recomiende cosas, o si no, las rolas meme de TikTok o esas madres. Entonces, no, no han escuchado tú, ¿sabes? Sí, sí, ya. Eso es como una infección. No están tan perdidos. Vi un hilo en Twitter de las mejores vestidas o peores vestidas y salió una chava con un escotazo, un vestido rosa de unas chichotas. Ah, creí. Una mujer afroamericana. Dije, ahí está Nicki Minaj. Y cuando lo quise, Cardi B, yo, ¿qué? Ah, sí, hay varias rutas de hip hop, como Doja Cat también están volviendo. Te cachetean porque son rivales Cardi B y Nicki Minaj, chavo. Sus stances se van a ir sobre ti. Le comenté a mi hermano, no, dije, no. Yo le dije, mi hermano, si viste lo de Nicki Minaj, que salió con un escote, que además veis, pues eso no es Nicki Minaj. Boomer, te digo, ¿no? Tenías un feo, ¿no? Yurkin Escardi B. Nomás te chequeo. Meta, me sentí viejito. A ver. Fíjate, grupos que yo sigo así, solo son como, como tres, que es Rara Riot, este, EMCK y Bo. Y ya son los únicos que sigo así, a ver qué sacan. Ah, el Café Tacuba, pero Café Tacuba es muy Normi. Pero aunque me guste mucho, pero pues sí, sé que es más de pueblo, ¿no? Pero esos grupos así que consideres no tan Normi, este, si ando así, no sé, cada dos, tres meses viendo a ver si sacaron disco. Que vos sacó y Rara Riot también, que ni me vine de cuenta, pero sí. Y está, está interesante. Lo malo que lo hago cuando sigues a un grupo que su primero o su primero o segundo disco te gustan mucho y ya estás, este, esperando el tercero o el nuevo, no sé, y luego saca un disco como que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que, que sacan un disco y no es nada que ver con nosotros y tú esperabas algo de lo mismo y ya dices, no, como que este no me gustó, así me pasa con, con Rara Riot sacó, después del Beta Love y el otro, creo que el otro disco que lanzó, como que ni una canción me llamó la atención, pero no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Es que como que cambia el sistema creativo que usan cuando ya se vuelven famosos, como que ya no son las mismas. Ah, por Rara Riot nunca ha sido famoso, güey. Bueno, pero más conocidos al menos, casi, casi, casi cuando haces tu primer álbum o eso es lo que dicen, como que estás con las ideas más acumuladas de tu proceso creativo, entonces como que ya descargas todo lo que tenías ahí y ya lo demás pues vas otra vez acumulando, pero ya como tienes la presión de sacar algo nuevo, ya es poco tiempo en el que te deja. De chines o madre lo que salga. Y como ya estás haciendo presentaciones para presentar tu primer disco, pues ya también como que ya no tienes tanto tiempo para crear. Perdón. Sí, puede ser. A mí me pasó con los Chemical Brothers, me gustan mucho sus tres, cuatro primeros discos y a los últimos no, pero al revés, y este es un grupo que empecé a escuchar hace apenas el año pasado o antepasado, Cogida en Cambria, que tocan rock, este como metal progresivo, no realmente, o sea, está más melódico. Me gustan más sus discos más recientes que los primeros, como que están más, tienen más forma, pero sí intento escuchar música diferente porque ya estoy en la época donde los primeros artistas que me gustaron sacaron discos hace 20, 25 años y eso sí ya me hace sentir demasiado viejo. Sí, yo igual, aunque yo también me pongo a buscar música muy vieja también, de los 60, 70, es como que lo último que he estado buscando. Sí, por ejemplo, Linkin Park, es de lo que más me acuerdo, porque sí me acuerdo cuando salió el disco que veía en MTV y las canciones nuevas, ya tiene 20 años. Bueno, ahora que están con su música además, ¿ustedes usan plataformas por escuchar música a Spotify o bajan la música o la bajan en YouTube, tu MP3? Yo las tres bajo música, uso Spotify para una que otra canción que está ahí y en YouTube lo que no está en Spotify y que es extranjero como japonés, que no llega tan rápido a Spotify, ahí es donde me engancho a lo viejísimo que tampoco está en Spotify y también en YouTube. Genkoshino está en Spotify, Genkoshino creo que también fue otra como que, no revelación, pero sí me gustó mucho sus canciones, aunque nada más tenía una cuando yo la tenía aquí como el nombre de Kak, porque así se me llamaba la rola, pero no sabía quién era el autor, cuando luego, pues que ahorita en este juego de Stranding hay una rola de él, que la estuvieron recomendando, y dije, ese vato me suena esa canción, pero no sé de quién es, y cuando veo que está la rola de Kak, dije, ah no, es ese mismo güey, y ya fue que empezó a gustar rodillas de ese tipo. Y cuando tiene música descargada, ¿la bajan en MP3 o FLAC? Yo uso FLAC ya, yo MP3, pero cuando hay disponible FLAC o sino 320 de como mínimo. Yo en MP3 para mayor compatibilidad, yo hasta un momento dije, ah, que mames la gente que escucha FLAC. Yo recuerdo que algún comparé en FLAC, y uno en MP3 320, no sé cuál es la cantidad de MP3, es 100... 128, 192, 270 y creo que 320 creo. Y otro va el de 320 y el FLAC, y uno pasaba creo que 50 MB, el otro 343.5 MB. Si yo escuché, y dijiste, se escucha igual, y este me ocupa creo que 2 GB, y nada más tiene una memoria de 16 GB en aquel momento. Ya le di borrar. Pero hace poco, bueno, cuando editaba el bolobancas en puro audio, luego subían, ponían rolitas. Entonces cuando comparaba la calidad de radio que convertía para Evo, y comparaba el archivo que yo tenía con que era MP3, se escuchaba la pinche diferencia de la compresión, y dije, ah, entonces sí, entonces sí hay diferencia. Yo pensaba que no. Yo es que también depende de la canción que estás... Sí. Depende si tiene muchos instrumentos o muchos como que canales, la compresión actúa diferente. La verdad soy bien naco y me gusta que todo tenga graves. Cuando dicen, no, es que estos audífonos... Sí, dicen, no, es que se escuchan más los que el... Los medios. Los medios. Los agudos. Sí. Y yo, ay, qué mamadores, mientras más pinche retumbe me parece que... Ahorita que... Ahorita que los que tengo es por eso que los compré. Para... Porque son más planos. Sonny lanzó un modelo que es de extra bass. Ajá. Uno grandote, así que aparecen, este, como vasitos, así. Ajá. Y yo lo vi, y yo vi ese modelo, y dije, ah, entonces, nada más en Centra en Graves, nada más para la gente que... Punches, punches. Pero no sé por qué, pero creo que le bajaron de precio, andan como en 500 baros ahorita. Diario veo a alguien con esos pinches audífonos, güey, así todos. De hecho, estaba súper feliz cuando compré esos audífonos de PlayStation. Ajá. Que tenían extra bass impact. Ajá. Pero, pues, creo que eso es una cosa. Sí. Sí. Pues que también es lo que pega mucho de los audífonos de... ¿cómo se llama? De beats. Ajá. Que también, este, tienen mucho grave, y ya... Ya, ay, es que suena bien, mamalo. Suena muy fuerte, ya, con eso es lo que les mama a la gente. No tanto el hecho de que suene bien, sino que suena fuerte, ya. Sí, sí, sí. Gente... Tuve unos beats, ajá, y sonaban chidos, que me encontré unos beats por ahí tirados en la calle. Ay, eh. Qué suerte. Estaban en el cuerpo de un cadáver. Es que fui a trabajar en una casa, en un afeccionamiento rico, y en la calle... Y en el cuarto adentro estaban, güey. Y nadie los preguntó. Pregunté, son de alguien, y nadie contestó. Y nadie contestó, pues me los clavé. No, estaban tirados en la calle, estaba roto de una almohadilla, que servirá. Y los compuso, y los probé, ay, sí suenan chidos. Pero suenan chidos para mí, porque... Pues retúmalo a uno pendejo, y ya, pues a mí me apanta yo eso. Pero por los audífonos planos, puedes modificarlos para que sean como quieras. Ajá, sí, eso es lo bueno. Sí. Tenía esas audio técnicas, esos, este... Ajá. Y ahí se escuchaba muy plano, no escuchaban tanto los graves. No, no, se escuchaba muy plano. Y yo dije... Es que a mí no me gusta. Y los otros audio técnicos que sí tenía, sí tenía, este... Sí se escuchaban bien los graves. No fuertes, pero sí se escuchaban. Sí. Más que este, sí, son planos, no, no se escucha... Es un sonido muy medio, ¿no? Ni le tiran los agudos, ni le tiran los graves, ¿no? Suenan y ya. Sí. Pero sí quiero unos audífonos audífonos. Y ya que estamos amados... Sí, de hecho, son los que tengo yo. Audio técnica, ATH 40. Sí. Se me costaron dos mil pesos. No, muy bien. Me salieron barras. Entonces, ustedes que son... Ustedes son amados de audífonos. Sí. Buenos. ¿Ustedes tienen audífonos para cada cosa? Yo, más o menos. Más o menos. ¿También? ¿Eso estás a la calle? Nada. No, para nada. No, mi madre. ¿Para la calle que ocupas? Yo estos. ¿Eh? Tengo unos Sony. Ajá. Este... Los ubico más por el precio. Me costaron 300 pesos. Son unos, este, blancos. También. Ah, no. ¿Por qué? No, pues sí. Sí, pues es... Te digo, es todo lo que sé. ¿Cuánto me costaron? Y de qué color son. En la ficha técnica hay unos Sony blancos. Son unos Sony blancos. Son unos Sony blancos. Más si los preguntes. Cuesten 300 y esos te dan. Ah, sí. Los de Segin. Segin approve, ¿no? Está mi foto. Jajaja. 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 Sí. Pero eso sí son como... Tienen más bajo. Y pues en la calle. Eso ayuda a que pueda escuchar. Por encima del ruido. Y yo intenté hacer eso de que. Probaron el tipo de audífonos. Y al final. Me acostumbré esos. Los nuevos. Que son de chicharitos. Los que son. True wireless. Wireless. Ajá. Y ya. Con eso ya. Siento que tienen un buen bajo. Buen. Yo también uso de esos. Para la oficina. Y para la calle. Y le tengo jugando un chingo. Cuando no necesito. Escuchar algo. Bien. Si yo uso de esos. Ya te. Yo tengo tres pares de audífonos. Estos que son para la calle. Los Sony. Que son cuando no me he bañado. Y los audio técnica. Cuando ya me bañé. Jajaja. Pero los Sony. Los Sony. Son por lo general. Cuando estoy jugando. Y este. Y no hay. Y no hay. Y hay gente en la casa. Porque puede escuchar. Por si llega a pasar algo. Y los audio técnicas. Digo los. Sennheiser. Que si no se escucha. Con cuando. Sé que ya todo el mundo. Está dormido. Entonces me los pongo. Y ya este. Ya sé que nadie va. Me va a hablar. O va a tocar la puerta. Porque luego. Si no oigo. Cuando tocan la puerta. Con esos audífonos. Es exquisitos. Tienen equipo de sonido. Para escuchar su música. Si. Pues más o menos. Y les gustan los graves ahí. O ne. Depende de la rola también. O sea. Si. Le modificas. Depende de la rola. Para mi gusto. Si. Tu le bajas los graves. O le subes. Algunas les bajo. Y algunas les subo. No. Yo medio. Porque luego. No me gusta andar con el ecualizador. Me va flojera. Entonces ya. Si le pongo uno. Que sirve para todo. O. Como que se defiende en todo. Si. Ya. A mi me gusta jugar con las canciones. Luego hasta las. Pongo más graves. Para escuchar la voz de una mujer. Como de hombre. Y al revés. Ah miren. Que. Que fetiche tan raro. Si. Tu tienes equipo de sonido. Ya que tengo. La mezcladora que uso para grabar. Como tiene su tarjeta de sonido. Da más. Potencia. Que la de la computadora. Entonces si quieres escuchar. Y digo. Voy a escuchar fancy. Lo conecto ahí el audífono. Ulala. Si. Casi cualquier interfaz. Que compres. Es mejor que la de la compu directa. Ajá. Si. Y entonces. Ahí si le puedo subir más el volumen. Sin que. Pierda. Potencia el audífono. Ajá. Como. Para jugar. Tienes que estar sentado y jugar las cosas. Para ver una película. Pues ver. Ajá. Leer. Pues tienes que. Enfocado a hacer las cosas. Pero para música. Ustedes se enfocan. Escuchar la música. O es que se hacen alguna actividad. Yo solamente. Una vez. Hice poner el disco. Sentarme. Y escuchar todo el álbum. Y fue con el de. Daft Punk. El de. Ram. Ah ya. Si. Llegué. Lo puse en mi Playstation 3. Me puse los headsets de Playstation. Con. Bass Impact. Eso es que. Y me. Y me aplaste a. A escuchar el álbum completo. Y si fue otro pedo. Pero no lo vuelto a repetir. Si. Yo si me. Desvelo luego. Hasta las cuatro. Escuchando pura música. Estoy. Estoy sentado. Frente a la compu. Según. No sé bien de internet. Pero además estoy escuchando música. No estoy ni siquiera poniendo atención. Yo no uso palabra ropa. Pongo Sandro. Y a la vez. No no no. Pero. Aplastarte a escuchar música. No. Es que tengo que estar haciendo algo. No puedo estar así. Nada más. Y nada más. A veces. Me quedo. Me desespero eso. Sí. Igual que. Que Manu. A veces. Y sobre todo. En la noche. Porque no hay ruido. Ajá. Entonces. Si pusieran sus graves. No escucharían nada. Cuando hago cosas. Pongo podcast. Ahí sí. En el celular. Me traslabo los trastes. Ajá. Bien chido. Si yo. Si no fueran por los podcast. No sé que iría en el trabajo. Porque neta. Son casi dos horas ahí. Sí. La neta sí. Hagan podcast. Todos los que nos escuchan. Aunque además los escuche yo. En el transporte público. Aquí en el. En la ciudad de México. Me ayudan mucho. A ver. Tengo una duda. Un poco egocentrista. Cuando ves un polo banca. Es que dura. Tres horas. Dos horas. Que dices. No a la verga. O sí. Qué chingo. La encuesta. No de. De popularidad. Ok. Dejen su comentario. A veces. Me gusta que esté más. Largo el episodio. Pero lo escucho por pedazos. Entonces. Cuando se acaba una sección. Ya la corto. Y. Hago otra cosa. O más o menos. Mucha mamada por hoy. Esto está en la verga. No porque a lo mejor. Tengo que hacer algo. En lo que tengo que estar más concentrado. Por ejemplo. Si en el trabajo. Es una cosa. Sencilla. Este. Puede estar escuchando. Y trabajando. Pero si es algo. Que tengo que poner mucha atención. Pues. Necesito. La redundancia. Que no me distraiga. Entonces. Si los. O los estoy escuchando. O estoy. Poniendo atención. Entonces. Ahí es cuando. Aprovecho para pausarle. Yo en general. Cuando veo. Que un podcast. Que me gusta. O cualquiera. Dura. Tres. Cuatro horas. Y digo. En general. Estoy estudiando. Una de. Hoy. Escuché una fila pastrana. De sus. Preguntas. Que corresponde. Y decía. 50 minutos. Y esta madre. No va a durar nada. Y en lo que fui a comer. Y la reseñaba la cabeza. Y dije. Verga. Sí. Igual. Siempre puedes. Adelantarlo. A por dos. Si quieres. Escuchar. Más podcast. Lo cual. Es contradictorio. Porque el podcast. Que yo hago. Es corto. Media hora. Máximo. Pero. Es. Lo que. Puede. A mí. De lo que me pede. Tu podcast. El normal. Que qué bueno. Que hiciste. En la nueva sección. De que explicas. Man. Y te quedas picado. Y bueno. Hasta aquí. Y yo. Verga. ¿Por qué no lo contaba? Y ya después. Cuando. Es una nueva sección. De que explicas más sobre el libro. Y ya. Así ya morré. Algún día voy a leer el libro. Algún día. Es que ese también es. A la hora que. Pensé hacerlo de esa manera. Era el riesgo. Que hay gente. Como Manu. Que dice. Ah. No quiero que me lo cuenten. Hasta que yo lo lea. Pues. Seguro no lo van a leer. O no lo van a escuchar el episodio. Por estadística. Ajá. Sí. Pero también puede que no escuchen el episodio jamás. Porque dicen. No. No me lo quiero arruinar. Aunque. Realmente. No vayan a leerlo nunca. Pero dije. Vale la pena. Porque las personas que sí quieren escuchar. Eh. De qué pasó. Por cualquier razón. Porque ya lo leyeron. Porque no quieren leerlo. Y quieren saber qué pasa. Pues ahí está la opción. Nada más que sí es este. No sé exactamente cómo está. La onda en la vida real. Es lo que yo supongo. Bueno. Pero entonces. Estadísticas que dicen. Que se escucha más. Tu podcast normal. O el complemento. Igual. O los dos. Igual. Ajá. Sí. Así que digas. Que. Hay mucha diferencia. No. Ah. Por eso. No sé. Qué pasa ahí. Solo sabía. Que no escucha la segunda parte. Sí. También no sé. A lo mejor hay gente. Que escucha la segunda parte. Y la primera no. Eso también. Está medio raro. Pero debe haber. Gente. Gente rara. Sí. Como los que vieron. Star Wars 4. Y no vieron las primeras 3. O sea. Qué onda. Ah. Sí. Sí. Yo fui una vez. A ver la película. Esa es la. La. La de Rey. Ajá. Sí. El 17. El 17. Ajá. Supongo. ¿Dónde? ¿Fuiste? Pues. La nueva. La nueva saga. Sí. Sí. Ajá. 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 si muere, no, ese no, la amenaza de bomba ¿Alguien vio eso, la amenaza de bomba? Más o menos, ¿eh? ¿Qué son tus opiniones? Pues supuestamente era un vato que estaba en una universidad, ¿no? Y hay un grupo como de feministas que hacen sus reuniones y hablan de cosas feministas, supongo yo, y este sujeto fue y le dijo que les iba a regalar una planta, pero las chavas no querían recibir la planta porque creo que ese vato ya era conocido como alguien raro y pero igual el vato igual insistió y dejó la planta en la puerta y el vato estaba grabando todo y creo que lo posteó en sus redes sociales y no sé en dónde más ¿Cómo pa' qué? ¿Quién sabe? El caso es que le descubrió que la plantita en la maceta adentro tenía como que un artefacto que parecía una bomba y ese mismo sujeto en septiembre del año pasado había creo que ido al Palacio Nacional y había este, amenazado de que quería ver a AMLO si no iba a explotar una bomba o algo así ¿Y por qué no lo mataron a la verga en ese momento? ¡Qué vergas! No sé si lo mandaron Seguro si lo mandaron a la verga pero lo han de haber soltado porque dije ¡Ah, un loquito! ¡Maiority Report aquí otra vez! ¿Ya ves? Pero pues no, realmente no sé si lo que había dentro de la maceta era una bomba o algo Pues por la foto que vi se veía como algo que hacen los el Tecno Era un protoboard con unos cablecitos Y a la verga, sí Puede que explote Puede que no explote ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Deberían hacerle casas a las amenazas? Sí ¿Sí? Sí Sí Por por si son peras o manzanas Digo, hay gente que va a abusar de eso para como este tipillo pero mejor no exponerse que pues como dicen la gente está muy loca Johnny Sería como este caso sería como los inicios de alguien que quiera ser terrorista Capaz que aprendía algo de septiembre para acá y si explotaba algo esa bombita o algo Capaz Y lo que chafa Digo, en YouTube se puede aprender lo que sea Aquí está el enlace de cómo hacer una bomba ¿No es cierto? No le dices si jamás los van a monetizar así que o sea son terroristas veracruzanos Se te cortó todo Sí Qué bueno Ay, por si se va a oír en su audio No lo hagan compa por si las buscan Alguna vez alguien ha creado una bomba Yo solamente me morro cuando era niño en el terreno maldito No, pues traete una latita de un pedazo de aluminio de una lata y metele así de una botella la agitaban y la adentaban en el terreno maldito y ¡Alejense, alejense que va a explotar! ¡Alejense, que avanzado! Y ya Era todo ¿Y explotó? Sí, se explotaba Ah O sea, como nada más explotaba la botella pero así como por el mismo gas que fuego y se hacía Pero pues no era como que fuego No sé si esto puede aprender en fuego Era cloro y sosa cáustica ¿No? Eso sí es peligroso Sí Pero no yo era muy básico y juntaba dos dos taparroscas de Coca-Cola y les ponía cinta y le ponía algo adentro y ya Esas eran mis bombas mágicas O pokebolas en su caso a veces Sí Pero no bombas ¿No? Nadie tiene que ser una bomba de chico No Tú ves esa bomba ahí y se ve pedorra ¿Le meterías mano? No No ¿Por qué? No Pues no sé O sea, no va a ser una bomba así como para reventar un edificio pero al menos sí para volar tú Digo, sí con una paloma de las que compras ahí de 50 baros Capaz que es una paloma nada más con un circuito para que prenda Ajá, sí con un difusor Como Pues sí Tiene el switch ¿No? Ajá Explotar, explotar Muchas de esas bombas justo es eso lo más que tratan de hacer que la persona que abre sea la afectada como los que mandan cartas explosivas Si lo único que les interesa es que una persona se lastime la que sea Ah, sí es cierto Oigo a un caso de un fan de Bjork que le mandó una carta un paquete que al final lo intervinieron y sí tenía un explosivo un ácido que la idea del vato era de que le abriera a ella y que le quemaran la cara Ah, verdad Y al final lo intervinieron y está el video del vato que pues falló el vato sí se ve bien loquito y al final el vato se grabó suicidándose con un tiro en la cabeza Oh, oh Este creo que está de Mowgrich Ah, perturbador ese pinche video Ah, quiero ver ese video fíjate Y miren busqué amenaza de bomba y hubo otra amenaza de bomba en la prepa 5 A ver Cuenta Dice La segunda amenaza de bomba de esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de México se vivió este viernes en la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 de Coapa Esa es de las más nice Tiene mucho tiempo libre esa gente como para andar haciendo bombas ¿Y ese por qué lo hizo? ¿Dice los motivos? No, pues nada más llamaron imagino porque no dice que alguien haya sido detenido o nada así Ah, entonces el queso de las bombas estas ¿Era para joder a las feministas o nada más porque en la escuela? Pues me imagino que iba contra alguien ahí si fue directamente ahí Pues sí Sí, yo pienso que sí En la universidad donde estuve había un edificio que era así como que muy importante porque tenía buen equipamiento pero tenía un microscopio de barril de electrónico y no sé qué mamá pero un día alguien este vieron un objeto raro ahí en así como en bolsa y dijeron no, es que nadie dijo eso ahí y era este ya empezaron a decir que era una bomba entonces evacuaron el área yo no yo no tuve clases ese día pero este la gente dice no, es que fue una bomba y ya al otro le cordonaron el área y todo y ya según fue un squad antibombas y todo eso ¿Pero Cruz tienes antibombas? No sé, no sé habrá algún vato con unos guantes para soldar y ya será su careta y ya hay una careta y le pusieron unicel aquí para mantener madrazo recio aquí lo aguantan y le dieron sí, sí, sí todavía un cojín y unicel unas almohadas y alrededor pegadas con cinta gris y ya vio y es que habían hecho mantenimiento a los ¿cómo se llama? a los climas de esa zona y alguien dejó ahí unas piezas que iban a servir para el otro día entonces este pues guardó se les hizo fácil dejar esas piezas porque dijeron no, no se las van a llevar o se les olvidó al, no sé a los técnicos de de ese fotito no sé si hay piezas que parezcan bombas pues que eran piezas que era una madre así grande que estaba envuelta en una en la bolsa entonces la gente vio algo que parezca tubitos con un reloj con tubitos con cables rojos azul y verdes de la tarjeta ¿no? del del clima podría ser podría ser es que nunca abrieron nunca vieron el aparato lo vieron envuelto ajá y dijeron no, eso es una bomba huevo ya cuando abrieron ya vieron que eran nada, son tubos nada más no, no hay nada malo muchos ¿alguna vez ustedes han hecho algún protocolo de seguridad o de terremoto de balazos o algo por el estilo ¿cómo? de terremoto pues los simulacros nada más pero pues no nada más pero son muy sencillos nada más te dicen sal por aquí aquí ponte en este círculo verde pintado aleatoriamente en el piso y ya yo estaba en protección civil en mi edificio anterior y sí entrenamiento contra incendios y contra sismos ah, cierto bueno ¿y cómo fue con ustedes con el terremoto de hace tres años? yo estaba en Morelia no me tocó en mi edificio estaba justo de vacaciones me salvé porque sí se ve ya ves que las cámaras de vigilancia están fijas entonces jamás se mueven de su lugar lo que ves es que se mueve todo lo demás entonces se veía bien intenso cómo se movía toda la gente y los muebles y estábamos en el tercer piso no estábamos tan altos pero sí la gente se paniqueó mucho y eso es donde donde estás grabando ahorita es donde estás viviendo ahorita ¿dónde pasó? ¿dónde pasó? ajá ¿dónde? ¿sí? no hubo daños en tu casa sí pero no graves ah, sí se abrieron las las famosas grietas no sé si se acuerdan en esa época después del sismo en redes sociales si está así ya chingaste ya si está así ya mamás sí en algunas paredes sí se hicieron las grietas pero eran así como verticales y no muy profundas entonces no había como mucho peligro y otras grietas que ya había de terremotos anteriores nada más se hicieron un poquito más anchas y según yo nuestra casa está pegada a un edificio más alto tres plantas se separó un poco porque sí se sintió bien feo incluso en Morelia y eso que hay en Morelia se sintió bien light comparado con aquí en la Ciudad de México y aprovechando que estamos en la anécdota yo estaba de vacaciones habíamos ido mi esposa y yo a visitar a mis papás ella se regresó un día antes entonces yo estaba en la central ajá le tocó a ella aquí y yo estaba en la central de autobuses justo cuando pasó estaba con mis papás entonces cuando le marco para preguntarle si se sintió allá no entraba la llamada y fue en ese momento cuando la gente estaba viendo en Twitter y en Facebook los primeros videos de lo del terremoto y ya ven que de las primeras cosas que salieron es que se estaban cayendo edificios sí entonces a la verga y pues no entraba la llamada porque estaba saturada la red entonces ahí estuve con el pendiente un poco pero por fortuna estaba aquí en la casa aquí donde estoy ahorita y no le pasó nada pero sí se espantó mucho y bueno todos nos espantamos la verdad con la alerta sísmica todavía si la escuchas este sí te pones muy nervioso este porque así se sienten bien feos aquí en la Ciudad de México bueno en algunas partes es como síndrome postraumático sí literalmente síndrome postraumático en el trabajo de hecho a una persona le pusieron falta administrativa porque había puesto de timbre de su teléfono este ese remix de la alerta sísmica no la verga no tenía ni un mes que había pasado y en el edificio este no le pasó nada es un edificio nuevo o sea a tener a lo mucho 10 años que lo construyeron pero sí le salieron grietas en las escaleras y la gente estaba todavía paranoica de que ay nos vamos a quedar aquí este es un autaúd y no sé qué si había gente que se puso bien intensa como estaba yo en protección civil me tocaba escucharlos así que ay pero nos vamos a morir todos y no sé qué y así sale con su timbre de la alerta sísmica más oscuro que los chistes negros de Kobe Bryant de Chris sí lo bueno es que no me pueden poner falta administrativa o sí no verdad menos 100 bolopones si de este el patrio nada más lo va a saber sufrir o suba pues alguien tiene hambre ay sí de vera sí 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 claro comida pues oigan porque tenemos que comemos bueno antes que nada yo sí me sufrí bueno no fue un protocolo porque fue real de la vez que nos sacaron de la universidad cuando fueron una de las matanzas y llevaron todos los escortizados ahí en la V a la facultad de ah sí por ese a la ahí sí nos dijeron entonces sáquense todos a la verga y estaban los militares alrededor de la escuela y mi maestro llegó el director de la facultad de educación física pues sabes qué saca a todos ya pero ya entonces saben qué chavos sáquense todos ya a la verga ni recogimos nada y de hecho los militares tú estabas todas esas zonas no podías pasar para nada antes de agarrar tu camión hasta la ruta te diera chance entonces pone que ves como que viví un percance de pues desalojo a un edificio ah yo cuando unos rateros se metieron a la plaza de las américas que pasaron por ahí y dieron un balazo y tuvieron que evacuar toda la plaza güey a los del cine todos nunca vi tanta gente moviéndose así espantada en los tempestros pues ya ahora sí porque comemos vamos a bajar el susto comete un bolillo comete ¿qué tenemos? tenemos cuatro cosillas tenemos faquis fuego porque aquí sejim tiene antojo de embarazo dice que puro limón entonces me dijo quiero limón le tiene nada de escorbuto son sabritas limón príncipe limón ese que se llama delicias pay de limón y está aquí su juego que trae limón entonces no sé cuál era la regla primero volo vamos por esta quería hacer ah bueno la había agarrado yo vi cuál fue las galletas no espérate 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 los príncipes para sacar algo de tu bolsillo mágico a ver 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 tecnologías de punta no me dije rolando ah yo ok vamos en estas hizo algo como la botella hice la botella pero con una pluma y seleccionó a rolando bueno vas a probar las botellas las galletas príncipe sabor mousse de limón a ver ahí va el ACMR según eso a Roll le caga todo lo que tenga limón no no todo no todo lo de limón wow guau que pena no estas galletas no me gustan a mi estas me encantan en comparación entre ese y las de cacahuate que prefieres a ver las de cacahuate siguen ganando si es que me saben a piruetas estas pues esto es la magia para fraciendo a caro la galleta contra las piruetas es mucho mejor el príncipe pero creo que si las príncipe no tienen esto por lo que veo contra luz tiene como una capita brillosa que según yo las otras príncipe no trae según yo eso es como que se asemeja a la mielecita que le ponen a la pirueta según yo es dulce es como un barniz no lo siento de diferente sabor pero si recuerdo que las piruetas si tenían como que un barnizito dulcecito aquí encima si también esta si pero a mi me gusta mucho no me gusta en estas galletas a ver por qué no te gustan a ver es que no me gusta el sabor a limón de esta pastita nada más por eso se me hace muy amargo no me gusta perdón perdón te estoy diciendo ya amargo bueno es que tampoco le gusta el aguacate imagínese no es esta ni los mariscos que te gusta atún atún pan mayonesa y huevos me maman los huevos huevos aquí ¿esos cuánto le pones a esas galletas? ¿por qué las seleccionaste? ah porque primero otra de las cosas este el postre de de limón me daba curiosidad y dije pues todo de limón me acordé que estaban estas galletas papas para que hubiera variedad salado y dulce exagerado rolando no me gustan perdón creo que todo lo que está como ácido no te gusta así por una razón como en el pokémon rubí que le podías dar pokecubos a los pokémones y que cada uno tenía su su dulcito favorito pues eso ni siquiera es ácido es amargo como que él lo siente mal pero en su mente ya estoy dañado que quieres que haga esas cosas les ponen esas galletas a mí me gustan mucho también es que yo soy hater de estas madres así que yo le pongo un 9 una calificación objetiva sin sesgos pues que sé que no es mala galleta y que no es mal sabor pero no pero tu opinión un 5 ah que también yo respeto que opinión tan errada si respeto respeto pero estás mal si yo si le pongo un 9 también ok pero a ver Segui como como que le fijarías ese producto la galleta precio sabor ah bueno el precio si están un poquito más caras que las de animalitos pero es 8 8 5 8 5 a ti cuando te costaron esas galletas a nosotros nos costaban 14 baros ándale ¿es de eso también? digo está de buen tamaño el tubito ¿se te hace caro o barato? ¿cuáles son tus galletas que normalmente compras? ah como de este tipo las príncipe normales creo que también por eso me llamaron la atención por limón ajá mi top es chips ahoy's y oreo son como que mi top esas dos ah si esas son ah y las de cacahuate también son son muy buenas de las príncipe me gustan mucho las príncipe negas ah que son blanco con la galleta es chocolate y el relleno blanco ah es que es chocolate blanco ya sabes que es el chocolate blanco no que es es grasa pura grasa con dulce ah tú sí es la película bueno vamos a probar con otro producto que es este las delicias pie de limón y hay con un saladito ¿no? bueno ajá a ver si quieres algo nada bueno oh oh que deja la pluma a ver pluma de saber dívenos que nos segi mano 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 tú que eliges este salado para que haga puede ser dos salados taquis o salitas salitas pues estas lleva años que no las pruebo pero años yo pensé que ya las pusían yo también fuimos a la guajara no había fuimos al oxo no había a la verdad no fuimos pero supongo que tampoco hay agárrate la mitad y échale aquí son papas comunes y corrientes con un toque de limón seguro caro súbele el volumen a esto el asmr 100% papa y tiene stickers de daddy yankee por ahí en serio a ver 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 no encuentro mitad de yankee jajajaja creo que el tuyo estaba acá porque acá hay dos aquí salieron dos ah se tiene el suyo con calma con calma me puedo ganar ¿quién vergas pega estas madres y dónde las pondría a ver pues en tu itálica tiene en tus bits disculpe el prejuicio pero la verdad estás en bolobancas tienes que ser prejuicioso para poder salir son 60 barajitas hice la 38 de 60 no yo tengo la 5 de 60 31 y alguien ah tiene la que me falta pues hay señoras que luego coleccionan las calcomanías aunque no sepan ni de qué son así que yo creo que si hay gente mira salen riquillas esas papitas si seguro en mi recuerdo no eran como que la gran cosa ni me gustaban hay que las probé yo me recordé que supean tanto al limón saben si saben muy ácidos si saben bastantito pero pues está bien porque porque ese es el chiste no de la pinche papa que se parece imagino que los meten en un barrio de limón esta necesito agua yo es tu vasito que bonito mira yo le doy un 8.5 híjole la verdad el empaque no me llama la atención para nada y yo las evitaría por solo el hecho del empaque por el sabor si me gustó bastantito no sé la verdad no sé si las volvería a comprar porque no soy tan fan de las sabritas en general creo que estas con una salsa búfalo que deberían vender ah simón yo prefiero chips pero esas sí me gustan bastante a mi me gustan estos porque son más suavecitos para comer si ah porque no tienes dientes que de chimuelo pero objetivamente el producto dices que son de limón y si sabe a limón si cumple bien no miente a ver los ingredientes no soy fan pero cumple le pongo un 9 yo le doy un 8 siento que es mucho limón 9 aquí no dice que tenga el limón pero si tiene ácido cítrico pues y de dónde lo sacó debe haber salido de un limón espero bueno ahí dice saborizante a lo mejor es saborizante el limón esto no se puede demandar porque la razón dice limón pero el ingrediente no tiene limón entonces qué está pasando bueno dice 100% papa pero no dice el porcentaje del limón ajá a lo mejor limón se llama la papa no pues sí pero esperen se tiene guanilato de sodio uno de nuestros guanilato sí ya lo estoy sintiendo en el porco se va a los muslos siento mal guanilato y bueno e inocinato esos dos juntos son malos los gemelos de la maldad la trinidad guanilato ¿cuánto te gustaron estas? te voy a decir la verdad como 14 bar o yo creo ¿cuánto? como 14 bar ah sí más de este pero yo compré eso y pítame por leche para cenar así que me dijeron son tanto y ya nada más pagué como en esos programas necesito saber el precio si no no cuenta no me dieron ticket ¿qué pasó? ¿qué pasó? somos un programa serio si no me dieron ticket ni modo que le diga oye ¿cuánto cuesta esto? ¿y esto? no no se llega y paga ¿crees que esto es un juego? no crees que son pobres ¿no? ¿crees que yo necesito saber cuánto cuesta esto? no sí va a haber costado como 12 porque normalmente eso cuesta en estos déjame los ojos ¿crees que estamos jugando aquí? lo dijiste agarre mi cartera y cóbrese cuando fui al bar ese de cereales que nomás llegué y me decían dame uno grande de los cereales exportados se hizo en Rolanda y luego 50 baros cada día pero pues ya iba en plan de gastar así que cuando me dijeron que eran 100 por todo dije caray por mi círculo pensé que iba a decir bar, bar, gay yo ¿cómo? bar de cereales otro bar de homosexuales a ver vamos con los takis ahora ¿no? no, espérate tiene que elegir la pluma de la verdad la pluma la pluma verga no fue con nadie Segin mira Segin bueno dale Segin ¿cuál que eres? los takis juego ahora te dije por si piquen con el dulce ¿tú eres fan de los takis? me gustan los de guacamole entre comillas ¿cómo? no son de guacamole tú saben a guacamole pero saben simpático me pregunto me pregunto saludos a yo bajo el memo si él si él da esos aguacates para esos takis si sabe de dónde vienen esos aguacates son los takis yo los takis no los takis no no son mi opción para comprar a ver pero takis siempre tienen un chingo de variedades ah si ah si por cierto yo tampoco como picante así que voy a unirme a rolando en las quejas a huevo son riquísimos pues si están buenos nada es que es un picante un poco más fuerte para mí no pica nada perdón pero yo soy muy delicado estoy condimentado nada más pero no pica nada mi lengua es para sabores suaves y darle placer a las mujeres y ya aquí tiene una escala que dice takipicómetro y tiene como que varios chiles alineados ah si no se confundir en mi escala dice extremo ahorita caro caro salió ah la briga pico el chingo pues si pues si sabemos ricos sabemos mucho a ver si ricos si están si están buenos pero yo si les echaría salsa búfala aparte todavía más puta gastritis que hay que tener tened en cómete su día pero si si es bueno pero para mí se me hace un picante muy fuerte toco mucho picante ese gim fíjate que no está tan picante ya viéndolo bien para bebés yo no si si me pica pero no casi no no tu manu ni valentina tú comas picante pero un chingo de picante no un chingo no pero si lo soporto yo si voy a comer a comer la corrida digo oiga me da una salsita y no se si sea mi cuerpo la salsa pues siempre he escuchado el mito de como que ah la pico un chingo y luego dicen ah ahora para cuando salga y pues quiere decir que cuando vayas a cagar te va a arder la cola pica cuando entre pica cuando sale pero si pica cuando sale cuando caga si pica o sea si te arde la cola o es un mito es un mito no si no se no hay gente a la que si le arde a mi si arde cuando como algo picante es que mi aleatoriamente luego me arde aleatoriamente entonces no se si es la salsa que estoy comiendo o es porque estoy enfermo cuando me pongo cuando me inyecto pepto bismón en el ano ya no me pica wey wow ojo mi picante ojo mi chico de picante y ya fui al baño la cae y me arde si ya oímos cuéntate la historia ya la contaste no el gatito a pesar de estar culón usa en su retrete usa la tapita la media dona no entonces que verga lo que suena es que siempre yo yo tenía la teoría junto con con productor que usa la tapita no entonces él se sienta déjame te miro él se siente y pues cuando no sé por el peso cuando te levantas como que no sé por el sudor de las nalguitas o algo que le pega el plástico y como que levantaba y tuc golpeaba con el retrete entonces siempre se escucha cuando alguien se levanta o se baja del retrete del baño y hay atitud ya salió de cagar pero es que ese sonido se escucha hasta la esquina ¿se escucha repetido? no nada más es un tuc es como un madrazo un madrazo de que te levantas y se te pega la madresa en las nalguitas y pues con por la fuerza nada más se despega y tuc del golpe esa es nuestra teoría ahora dicen la historia real yo a eso la atapa por completo no a eso la atapa por completo ajá y pues las otras cuando ajá la dejó caer normal no igual yo soy anti tapetes o sea anti es como acción corte y bajan la tapa según yo esa tapita la ocupan las mujeres según yo yo para mí que era para niños chiquitos ¿qué? o culos chiquitos o culos chicos ¿no es para todos? ¿para que no estén en contacto con la taza? sí pues no sé pero no termina siendo lo mismo porque también estás en contacto con el ajá con el culo de otra persona ajá yo creo que es más ergonómica la tapa esa a mí se me hace muy incómoda esa madre a mí sí podemos entender porque uno necesita que las nalgas se separen para poder cagar y la tapa esa hace que tus nalgas se queden apretadas es que es neta sí bueno puede ser pero si te acomodas bien en mi casa no no puedo yo tampoco yo quito la tapa esa bueno ahí ponen en comentarios en twitter usan la tapa o no la usan ¿le suena el apellido de gochi en la secundaria? sí es que teníamos un compañero que se llamaba bueno se pidaba gochi se pidaba gochi no puedes decir no hombre ya es como quemarlo ya ya está culón el vato pero sagradamente culón güey o sea y siempre decíamos no culón por ejercicio era era natural era natural era por genética no digamos que una genética así como una belleza como que era como una y es que deformidad pues no estaba bien formado estaba bien formado o sea pues que estaba muy o sea hubiera estado bien formado si hubiera sido mujer obviamente pero pero no era deformado estaba redondo y bien o sea es como cuando editas tu personaje de Monster Hunter o algo así le pones el culo un chingo y se está desproporcionado yo me recuerdo un poco diferente tan culo de negra güey es insimple yo no recuerdo a nadie tan culón como güey no no la neta no bueno que es que digamos gochi por eso un pipiflix bueno son los agochis no sé saludos no va a margar es admiración no es insulto no me acuerdo de él porque iba a haber hermano de guerra conmigo bueno él era el tambor su naga era el tambor le preguntaste si usaba el asiento es que siempre lo cagaban con eso de que no es que usa dos retretes ese vato si y los dos en electrónica probablemente probablemente pero si estaba muy culo bueno ahí pueden poner si usan el asiento o no pero yo según yo es para niños chiquitos tú se preocupa ¿verdad? claro que sí es lo que nos separa de los animales estoy de acuerdo con él tú lo usas si si cuando vas a ir a baño público ¿cuál es su protocolo? le pones papelitos alrededor limpias o vacías en la barberga agarro un chingo y le hago así tiro eso y ya me siento bien para no contagiarme de a sífilis y ya matase todos los microbios y a huevos se van todos escuchas según había escuchado que sí se van el 70% de gérmenes con el papel ah no limpio ahí está no le voy a decir al vato oye límpialo porque lo voy a usar nada más lo limpio y ya me acomoda si nadie se ha muerto no voy a ser yo el primer pues sí falta otro ah sí y cuánto le dan a los taquis fuego a los taquis fuego híjole me gustó un chingo si los voy a comprar yo ya siento como me está quemando las entrañas yo le pon un 9.5 todo en serio yo lo mezclaría con otro otra botana con otra salsa un 9 y más salsa algo con queso como palomitas con palomitas que hay ahí ah también con un dip de queso quedaría mendigo ahí sí le ponen pedacitos de queso también a ver esta madre 9 es que ese gil no nos ve desde ahí a ver ¿ya nos ves ahí dos o dos? hace rato estaba viendo la nariz de Tito pero no iba a decir nada ay eso es en el fondo también verga pinche un poco de alejas más para que se vean más abiertos que se vea muy este según este ya lo habíamos probado ¿no? ese ya lo habíamos probado antes creo que cuando vino Osniel y Sam pero compramos otros tres ajá y creo que nos faltó comprar uno aquella vez un sabor red velvet ah sí ¿este lo compramos o no? no sé si nos faltó aquella vez ahorita vi quizá el de oreo que aquella vez no recuerdo si lo compramos o no creo que no bueno este es ¿cómo se llama? es de Lala un yogur de Lala delicias pie de limón entonces pues viene con galletita para que lo mezcles imagino creo que los otros sabores también vienen con galleta creo que sí según yo sí bueno pues este huele bastante a limón así que ah si el otro no se ve a limón por eso le bajé un punto a los taquis nada más sentí el picante sí no es que me supo muy ácido más que más que limón eso sí según vimos hay una versión limón extremo pero nadie la ha encontrado en su vida ajá sí yo la vi en la página y tampoco la encontré en ningún lado está chido la textura de esta madre porque sí está muy espesa bueno ya lo están catando con la galletita o solo no con la galleta ah va para que sea una experiencia empíricamente comparable está muy perro y pronto sí ya dame no lo recordaba sí déjame galletita trae su no voy a ir nomás le doy una cucharada cabrón y compramos uno porque somos pobres sí yo creo que eso fue lo que salió más caro de mi ticket inexistente según yo valió 14 baros ahí está el ticket en unas cosas luego te dicen si no te dan ticket es gratis denúncialo el yogur largo nos costó 15 baros ajá la príncipe 14 50 la botana takis de 50 y ya ah no la botana takis fue con 12 baros la takis shock de 50 ya la verdad está bueno qué opinas tú doctor sabe bastante cremosito y la galleta le da este toque especial crujiente me gustan las cosas crujientes lo que no sé es que si las otras presentaciones tiene galletita que es como maría la de oreo la de oreo si tiene oreo o galleta maría es galleta oreo no es negrita ah sí dame dame tú agárrate mucho ¿puedo decir un dulce limón? estaban en el refri que agarres con el hecho de que tú no comas también hablando ¿qué pedo con el ring freak? cuéntanos no vamos a parar las preguntas ah ah bueno vete que me calman que no ves las minutas las escaletas no nunca habló nada no te llegó el memo nunca estudio o reprobé en la universidad mmm está bueno mmm sí señor mmm cuánto le dan yo le pongo un 10 yo le voy a poner un 10 me sentí muy facilote va a ser un 9 no un 10 ¿tú? yo un 9 ¿por qué no un 10? a ver siento que podría ser más perfecto no sé cómo pero podría hacerlo yo le doy o será que fuera más tal vez 9.5 ¿por qué no el .5 extra? como que le falta más sabor al limón ¿más limón? le falta ácido sí sabe al limón pero no así como las sabritas siento que es como siento que el paella y el limón lo compararía en cuanto al sabor de que pizas el limón y pizas en ácido agro y demás y esto se ve dulce ajá exacto le falta como un poquito más acidito ajá como cuando comes chiles rellenos o chiles en frío que no pica realmente esa madre a veces sí pero pues no pica tal cual es como más o menos dice chile pero no pica dice limón pero no sabe a agro ni ácido que siempre me he preguntado si en estos chiles si le pones el relleno a otra cosa sabrá igual o pues es que los chiles no pican no sé si hay mucho sabor de chile en esos chiles rellenos según yo a rellenos sí carne molida queso no pero el chile en la parte del vegetal chile si te sabe como a chile bueno según yo sí nada más que si en lo picante como la cebollita ¿no? pero a qué sabe el chile porque bueno el pimiento morrón es chile y sabe a qué sabe el pimiento morrón el chipotle sabe a chipotle a chipotle a los jalapeños a jalapeños y así nos vamos pero pero el jalapeño o sea entre bueno pues que sí es que entre picor si tiene un sabor característico es lo que digo que si tiene un sabor característico más el picante o sea no es nada más que te pique a lo bruto sino que sabe a algo ajá bueno bueno pues es buen producto creo que es el que más me gustó de de los que reseñamos no sé cuál de ustedes es el favorito pues no todavía falta el kinder bueno ah caray como no está en tu en noche casi la lista es una es un top ten de traiciones del anime no sé va a ser para el que viene es un easter egg siento como me está quemando los taquis fuego me siento como si en serio siento como van bajando ya casi llegan pues mira aquí tengo sal de agua por si gustas si quieres cortamos para que vayas al hospital supositorios de pepco es una buena idea eso es un supositorio de pepco para que te tape de una vez y ya no te da ¿qué opinas de que la plataforma de Xvideos se están agarrando para subir películas? pues está chido ahí está ahí bajaron las de en mi trabajo las de ¿cómo se llama? parásitos ¿desde ahí la vieron o la bajaron? desde ahí la bajaron hay una aplicación que sirve para bajar obviamente no van a tener la página de Xvideos porque ves que tiene un chingo de publicidad así de putas al lado de tu casa ¿no? en cosas así ¿no? hola que toca la cámara hola papito hola papi penetrame y este el caso es que pues de ahí la bajaron y se ve bien o sea es un 720 medio mediocre pero pues de ahí en fuera está bien híjole si cuando yo le di click en el Xvideos me parecía 480 y no era 16 no era como tipo y tampoco era 4.3 no sé qué ah y te vas a poner exquisito con formatos pues es que luego entras a a tú en Xvideos pero en Pornhub bueno es que luego en Pornhub hay 1080p en videos por lo que le costaba poner Parasite en 1080 digo ya digo ya yo digo que no la consiguieron en buen o sea si yo también digo que es eso o sea abres una pestaña y pones tu Parasite y otra pestaña y pones tu tu gangbang para aprovechar no el viaje ya que estoy en la misma página la aprovecho si así es no estoy viendo como 10 minutos y dije no esta mamá se ve bien culera o sea si si no tengo otra opción esta mamá se ve bien culera yo como con todos los videos porno que veo no ya tuve que poner Parasite 1080p super español y ya fue como la pude ver en otra página pero pues para cotorreo esta chido Parasite pues si esta curioso el hecho de que dejen subir porno digo este películas en un canal porno pero pues ya subieron el joker este creo que mi hermana ya estaba viendo Jojo Rabbit ¿no? costijo al lado a la verga no 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 a la verga ya Beto ves el video nada más dices ah viendo películas no 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 es porno es porno está bien está bien ah estás usando para ver películas pirata no 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 estoy viendo porno pornografía dura pornografía infantil ah pero pero es regalo no 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 yo me deslindo me deslindo yo también deslindado perfecto los comentarios de este podcast son no PGR Rolando también yo pensé que yo estaba mal con mi comentario de Kobe Bryant pero mira tú me ganaste yo supongo que duran más tiempo subidos en esa plataforma porque a diferencia de YouTube no deben tener un algoritmo para detectarlas tal vez pero si a menos de que alguien las denuncie si seguramente ya que las denuncian o un pobre becario que lo tienen ahí buscando en las páginas a ver quién subió si pero pues este se ven bien ahí también estaban subiendo toda Mandalorian ahora estaba viendo mi cuñado Mandalorian en Next Videos o eso me dijo no sé tienes una página predilecta para ver películas que no sean Netflix o sea películas piratas películas cine calidad en la que yo uso ahí bajo y veo online luego veo que desaparece y desaparece y veo que es persistente la de Popcorn Popcorn Pop ah si Popcorn ha durado bastante y cine calidad también ella tiene como sus dos añitos esa página creo ah si quien sabe como la hace si quien sabe porque la perra de mandata que le va a caer si algún día vas a ver la van a cerrar de una forma yo estoy usando una app que se llama My Family Cinema que es muy inteligente porque es nada más un reproductor pero como que te deja esta sea una copia de una copia de una lista de tus videos supuestamente en línea y entonces todos hacen una lista con películas subidas a Mega y nada más la jalas de ahí y ya como que te reproduces directamente desde Mega en esta aplicación oye y que pasa con el IP no he visto más de dos horas de película porque luego te dicen ya viste suficiente ya vale madre todo a mi creo que la mejor forma de ver bajar películas es cuando encuentras llegas de Google Drive ah si de Google Drive se baja en buena que lee y rapidísimo o media fire o sea llego ya doble mora que bien puta entra en una página y que te pida que dale click aquí adivina cual de estos botones es el de descarga si te das click y dice si no te redirecciones espérate un momentito y luego entra caliente la página de caliente de apuestas a su verga que bien y cuando me da eso ya cierro todo ya deja ya por aquí no es te desesperas no y te pide deshabilita adblock para poder seguir no la verga que siempre he pensado porque supuestamente esas páginas ganan por los ads ¿no? si obvio pero pues quien se publicita en esas ads y veo que son como empresas no se si le pagan a alguien y las colocan así al azar es como los que compran bots y eso ¿no? te lo gestionan y ya me imagino que ellos no saben en donde sale su publicidad te puedo decir un tiempo estuve en un foro de personas que se dedicaban a eso de optimizar sus sitios web entonces lo que haces es que registras tu sitio por un tema ¿no? es de alfarería mi sitio pero ya a la hora de la hora lo cambias por pornografía entonces el chiste de eso es que no te descubran porque si te descubren te quitan el ingreso de la publicidad entonces como que se están cambiando de registro de tipo de contenido que tienen porque si no hace como que las empresas no quieren hacer publicidad excepto algunas muy poquitas ya o sea que son tramposos por donde lo vean son tramposos siempre hacen eso sí típico todo el mundo vamos a ver esta pincha vejita ¿no? ah sí todo el mundo bueno la de la página de publicidad adflier 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 bueno cuando veo la vejita todavía me dije más o menos voy por un buen pirateo puede ser puede ser que salga algo ¿no? luego te pone y te sale de nuevo la misma página y te sale a ver otro intento más y chicle y pega hasta que ya es suficiente que no puedo con esto a mí me pasa que luego me sale ya el de le doy siguiente ¿no? ya me tragué dos páginas de esas y veo y media file el link ha sido valido puta ya borraron el pinche link link de mega blood ¿no? o de rapid shark pero ya cuando te ponen el de drive dices ah bueno valió la pena ¿no? también me pudo con dejarle otra ventana así ver sin nada yo normalmente bajo directo de los torrents no soy muy impaciente así que me puedo esperar a que alguien la suba un torrent y ya de buena calidad y todo lo demás ¿no? ah por la página de buena calidad usa sin de calidad usa este torrent así que está chido usa links de calidad sí pero me voy directo a pirate bay y ya ah sí también ¿qué? pirate bay sí ¿piratería? ¿has bajado libros piratas eh Jim? sí sobre todo los que no están ajá pero no en pdf porque en pdf leer uso kindle para leer ah bueno los pdf tienen el tamaño de tipografía fijo entonces le puedes hacer zoom pero no se ajusta al tamaño de tu pantalla ni le puedes hacer la fuente más chica y más pequeña como los libros en formato nativo no me gusta en ajá movi o epub y son generalmente los que no está la edición electrónica a la venta en México es muy común ¿algo más has leído los libros de Jordi Rosado? los he visto mucho en las ferias del libro todavía están mucho en los instantes tú comprarlo no haz de cuenta que en las ferias del libro está Océano que es la editorial que publica esos y tiene como su torre de Jordi Rosado de la otra Andrea Legarret no me acuerdo otra chava que también escribía libros así como para adolescentes y está así como la montaña de libros y por el otro lado debe estar a la montaña de libros de youtubers así las montañas de Océano Luisito Comunica ajá de Vegeta yo siempre que voy a ferias de libros voy a buscar libros de Trino de Río de Rius o de Kino ya eso es como que los únicos así que siempre ando buscando de ley de Río de Street Fighter y Kino de Kino Fighter de Kino Fighter ¿cuál es tu tercia? mi tercia de Kino Fighter es yo Ralph y Kim Mai Athena y Leona como dije no sé jugar con ni Leona ni con Athena me las con Mai pero ¿cómo usan estos? Yuri Athena y King tuyo Kim Kim Shingo y Shingo y cualquier otro Río aleatorio y Rugal mi favorito es Kim ha sido ferias de libro ah cierto estamos en la piratería después del comenzar aquí en su orbe ah lo sé yo las ferias de libro ahí me las vivo cuando son la paso horas y por ejemplo ¿cuántos libros tienes en físico? tienes tu colección enorme ajá tu pared de mamadora así con un chingo de libro aquí donde estoy a un lado está un librero son uno dos tres cuatro son cinco niveles están llenos atrás tengo otro que tiene como la misma cantidad y están los que se quedaron en casa de mis papás los libros que son de niños que son de mis sobrinos que están hay un montón que están en otro librero y ya nada más esos porque ah y hay otro mueble atrás donde hay más libros entonces y también tienes y haces lo mismo que nosotros con los juegos de que compras y no lo lees si tienes como dos o tres años que compraste ese libro y no lo has leído y tú dices si ahorita lo voy a leer ahorita lo voy a leer de libros con libros sellados y todo ve se acaban de saber que trae todo el plástico ese lo compré creo que hace un año como el libro de matemáticas de Bart si si y es que este costó cien pesitos entonces ¿qué libro es? se llama la niña que recorrió tierra fantástica en un barco hecho por ella misma se ve que está padre pero no lo he abierto no por si es fantástico y no hay algún steam de libros si en amazon ajá en amazon igual te suscribes pero es más tipo netflix de libros que es amazon libros unlimited igual tienes cierto número de libros al mes que puedes leer por el precio de tu suscripción y cada mes hay nuevos y cada vez que agregan libros ahí es como netflix vamos a meter la saga de ghibli y tú como se llaman los libreros la gente que lee libros libreros no es ajá sí ya le diría bookers bookers yo le diría serafios serafios los bookers los bookers se emocionan cuando ay vale metieron estos libros no mames que chido puedes quitarlo que estoy pagando o no un poco porque la mayoría de las personas que conozco que les gusta mucho leer tienen su género o sus autores favoritos entonces les da como igual que sea otro autor otro género pero si es del autor que les gusta o el género que les gusta ahí sí se emociona están mamando ajá sí a mí por ejemplo tengo mis autores favoritos como misery de hecho eso es mucho muy común por eso a algunos autores no les gusta interactuar con nadie pero si te das cuenta es tipo steam pero es como cada mes tiene cierto número de libros que están disponibles en el servicio entonces pueden rotar si no lo lees en ese mes a lo mejor ya el siguiente ya no está entonces tiene como ese gancho y no hay como el año nuevo chino y descuentos ah no sí todo el año hay descuentos de los libros electrónicos en amazon igual este el prime day hay un montón de descuentos este black friday también sí juntas artbooks no pero sí quiero porque lo último que compré no sé si ustedes entraron que editorial televisa estaba al borde de la no de la quiebra sino de la división de cómics no estaba muy redituable entonces están rematando un montón de las cosas que han publicado en los últimos años que no se vendieron en su momento y compré un montón de cómics porque un cómic pues así como el verlo físicamente está mucho más padre que en un kindle pero sí me gustan los libros de arte tengo poquitos tengo uno de magic the gathering está muy padre y quiero comprar los demás nada más que si me duele un poco el codo porque ya ves que esos no son baratos los artbooks sí son son y además se ven padrísimos en los libreros o sea sí win win definitivamente ¿no has checado tú la saga de los libros de The Witcher? quiero empezar hasta donde entiendo no sé si ya vieron la serie pero la primera temporada de la serie está basada en el primer libro que es una colección de cuentos si no han visto la serie por eso cada episodio de la serie es como una historia como un poco independiente de las demás al principio porque era una colección de cuentos originalmente y conservaron ese formato a mucha gente no le gustó bueno no tanta gente como nada más a los críticos de Rotten Tomatoes no les gustó pero está padre ese formato y ya instalé Witcher 3 lo empecé y no lo he seguido no yo creo que si no ha sido por mis vacaciones no hubiera seguido ese juego porque si es muy demandante si pero si se ve que está padre o sea si lo empecé a jugar y está muy padre pero no he tenido tiempo como de dedicarle tanto rato porque si se ve que está extenso yo también jugué el 1 y el 2 que no estaba desempleado si no no lo había acabado si es padre no cuando entré en vacaciones siempre me acabó un juego cuando estoy en vacaciones y ustedes no pude con The Witch por más que intente si porque el que si está a punto de llevar como 80% es el de Hollow Knight el del caballerito insecto ese está muy padre pero igual no he tenido ya tiempo me quedé en un jefe creo que es como el 80% del juego y dije ahorita le sigo y no lo volví a tocar no porque no esté padre el juego si está padrísimo pero no no he tenido como las el ánimo ahí lo tengo y a lo mejor lo he jugado fíjate ese ni Star Do Valley y esos los que andaba de mamador de que si en cuanto lo tenga lo voy a comprar y mira el de Hollow Knight está bien padre no tampoco igual FES también anduve mamando ya en que momento salí en PC cuando salió ya lo tengo ya me lo habían regalado y no lo he jugado y ese juego está bien bonito hay que decir los juegos de cartas no sé si es que el juego de Witcher tiene unas misiones con cartas que no me gusta a mi para nada pero supongo que a la gente que ama el juego de cartas les va a encantar si tengo que llegar ahí que se llama Gwen una cosa así sí porque lo sacaron hasta parte eso sí me acuerdo los sacaron como módulo independiente o juego independiente pero realmente el que juego muchísimo es Magic tengo como yo creo que ya 20 años jugando Magic estoy bien viejo es porque empecé a jugar como el 2004 entonces son como 15 años de todas modas ahora no yo no yo a mí me quisieron enseñar a jugar Magic pero no no tuve tiempo no es que no me gustaba porque sí me gustó creo que me prestaron un deck de juego con gnomos que se hacía en un chingo cuando no sé era una combinación que cuando ve ya tenía todo mi campo lleno de de Goblins pedaceros pero Goblin dieron un montón entonces era era el abandon contra lo que llegara pero ganabas por el tedio ¿no? porque fueras más fuerte ¿no? ajá pero este me gustaba muchísimo el diseño de las cartas tanto el arte de las tierras aunque sea un plano nada más llano está muy bien dibujado obviamente son un chingo de autores de dibujantes y todo no es un solo vato pero este me gustaba más ese el estilo gráfico de Magic que el de Yu-Gi-Oh porque pues siempre han sido esos dos los que compiten por el reino de las cartas ¿no? Yu-Gi-Oh además de waifus y un metagame que cambia cada rato no sé si en Magic que este tengan las mismas bases de siempre pero pues en Yu-Gi-Oh siempre andan cambia y cambia así de y baneando cartas y cosas así ¿no? para adaptarse en Magic no sé si sea así pero este yo lo poquito que jugué si me gustó bastante de Magic ¿sí? 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 la mamá que juega Pokémon ella aprendió en un día a jugar a ver cuenta no en un día pero sí estuvo no no fue en un día no dice que la noche jugaba Pokémon este bueno aprendió a jugar en la noche cuenta la historia pues supone que una mamá bueno una chapa participó en esos Linker Games de Pokémon en esos torneos y le enseñó a su mamá a jugar ¿por qué? no sé pero a la señora le gustó y se metió en una competencia junto con su hija y creo que la mamá también le ganó a su hija dentro del torneo y quedó creo que la hija en 3º lugar y ella quedó en 8º y era como que la sensación de que la mamá esté jugando 3D Card Games que era que chingo imagínate que era un torneo no sé un torneo de Smash y vio a una mamá así ahora mijito como estás tú vas a romper el culo ahorita con mi Raichu y Raichu entonces ya siéntese señora y se siente y te gana y queda en octavo y se va a sentar a juego mejor muchachito caguen eso ya chingón que usaron a esa señora para un entrenador Pokémon en algún juego o una carta especial era padrísimo como la de los fantasmas que era una una viejita había una líder de gimnasio que era una viejita que tenía fantasmas porque ella también ya se iba a morir si era por eso no no pero se iba a convertir en fantasmas entre un poco ya no puede ser la mamá de Ash porque está muy ocupada con el Mr. Mime si 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 todo tipo están de vacaciones si Mr. Mime era que tiene versión a Lola no versión Galar dos versiones yo le di una historia de una señora de un este un tipo que le enseñó a jugar rol a su abuelita este porque su abuelita pues estaba enferma entonces no se puede mover entonces hizo un este empezó a jugar rol y a la abuelita le gustó y dice que creo la abuelita este hizo un duendecito que tenía un latigo de espinas y tenía un ganso como de mascota entonces le subí subí de nivel e iba de aventuras con el con su duendecito hizo una taberna y él era dueño de una taberna y su este y pues con su gancito pero pues ya luego se murió la señora ¿no? entonces en sus en sus otras prácticas de rol que hacía el vato siempre pone al al duendecito así como un personaje ah sí yo me acuerdo que tal duendecito hizo tal cosa ya en honor a su abuelita que que jugó a rol esa me dieron ganas de llorar ahorita me dieron ganas de llorar ah no hay chile es puto ya está muy bonito abraza y ahí están los dibujos y hay gente que hace dibujitos del duendecito con su ganso ah ahora hablando con la mamá de Pokémon este ajá creo que las invitaron a un torneo no dice que ganó puntos ajá y que no sé si porque se le llama la señora Pokémon le invitaron a otro torneo en otro estado o algo así sí pero creo que está tomando popularidad qué chingo no está bien ¿no? sí entonces ahora sí que los juegos no tienen edad puedes jugar lo que quieras en el trading camp no sí los más peor son de 18 para arriba ay sí y los chavitos que se la pasan jugando Grand Theft Auto en los cibercarts ándale oye pásame la la página la hoja de trucos de San Andrés tígete si está interesante el de Pokémon porque ese juego en particular si lo juegan mucho más niños Magic hay como de más edades y la mayoría son como de hecho de 20 para arriba pero sí Pokémon sí es como muy muy de niños muy de niños no porque esté sencillo nada más porque tiene más atractivo sí porque sus cartas son más bonitas así la pregunta obligada ¿quién no le hará peor? ¿en qué torneo le harán peor? en el de Yugi fácil en el de Yugi sí sí sencillo hay porque son gordos frikis en el de Magic pues ya son este gordos pero más menos frikis pero un poco más no menos frikis pero no ya se bañan o sea me imagino a alguien que tiene un empleo decente ah son frikis que trabajan sí y los de Magic se mantienen vendiendo cartas raras y ahí sobreviven siento yo no dirás al revés los de Yugi son los que sobreviven con los de Yugi sobreviven vendiendo sus cartitas y ahí con eso pagan la renta los de Magic trabajan en un buen trabajo o más o menos 60 y los de Pokémon son hijos de los que juegan Magic sí y sí es cierto o sea la mayoría de las personas que yo conozco de Magic que tienen como mi edad les alcanza juegan Magic porque se alcanza y fíjate que Magic es más barato que Yu-Gi-Oh de hecho incluso en Junior Games te regalan los decks ah sí es cierto en Junior Games a los Junior Games tienen este creo que se dedican convenio con Magic entonces te regalan los decks a ti de iniciación y ya pues aprendes a jugar Magic es bonito yo la verdad recomiendo ¿cuánto nos está pagando Junior Games? saludos saludos se les da curiosidad jugar Magic ya está una versión online como Hearthstone que se llama Magic Arena esa sí es gratis para jugar igual que en Hearthstone puedes jugar gratis ganas te dan moneditas y con eso compras más cartas o puedes meterle dinero pero es cada que entra cada que entra a la tienda de Epic Games sale este juego de Magic con una muñequita con cara de retadora y me gusta su dibujito ¿cuál será? luego lo enseña si te veo cuál es de Magic me gusta mucho el mame de Black Lotus que supone que es la carta más cara y me gusta mucho la carta el Lotus negro está bonito y ya luego había querido imprimirla y ponerla ahí pegada Black Lotus ¿por qué no la imprime? no, no, no se me ha olvidado en un cartoncito imprimir Black Lotus recortarlo y ponerlo y se vende Black Lotus cuatro pesos ¿no? ¿y no llega la gente a falsificar las tarjetas de Magic o algo por el estilo? no sí ¿y qué pasa ahí? ah bueno yo no he visto pero mira Magic no es tan caro para empezar a jugar pero hay formatos que son muy caros las cartas las imprimen solamente cierto tiempo y ya no las vuelven a imprimir entonces si una carta la imprimieron hace diez años y ya no la han vuelto a imprimir y se juega mucho en torneos sube muchísimo de precio hay cartas que pueden valer hace poco banieron cartas que estaban en noventa dólares cada carta o sea mil ochocientos y necesitabas cuatro en tu vaso o sea dos cuatro casi siete mil pesos perdieron las personas que compraron las cartas y se las banieron esas son las que falsifican porque ponle que dices ah bueno mira tengo esta carta está en noventa en precio promedio pero tú por ser compa te la dejo en sesenta pero pues es pirata y si este es una de las cosas que sobre todo con cartas viejas como black lotus imagínate que te vendan uno falso las o si esas son las que falsifican cartas así como normal para jugar casi no porque pues ahí no le ganas no hubiera algún caso donde hay un torneo y gana y utilizó una carta y la han cachado si si de hecho y que pasa que pasa lo descalificaron pero si llevó su mazo para jugar tú las metes en micas es de cuenta tal cual en su bolsita para que no se maltraten entonces es raro que te revisen porque las cartas sean auténticas y si las tienes en tu bolsita no se nota tienes que hacerle unas pruebas las ves a contraluz las doblas un poco y ya con eso si te das cuenta incluso tocándolas te das por la calidad de la impresión pero si están dentro de su bolsita y se están más o menos bien hechas no se dan cuenta y hubo así un sujeto que si llevó todo su mazo falso ganó pero ya al final alguien si le revisó las cartas y lo descalificaron si ha pasado y ese es un miedo que tiene mucha gente sobre todo con las cartas como esas que te digo que valen 90 dólares que les estén jugando con cartas falsas entonces a veces si lo hacen así como que se revisan y checan se sienten por la calidad de la impresión y todo si ya se nota entonces pasa poniéndome un poquito más como amador pero ejemplo ese vato que te lleva cartas piratas todo su mazo era pirata el que haya ganado pero ganó con cartas pirata aún así no tiene como la habilidad de ganar por ser un buen jugador o lo que constata es que tengo que tener dinero para poder tener ese mazo y así poder ganar ¿cuál es? ahí está una de las cosas que es un debate eterno entre la gente que juega este tipo de juegos coleccionables que dices bueno el chiste de eso es la habilidad para jugar no que yo sea capaz de comprar no la habilidad de coleccionar ajá sí entonces pero al mismo tiempo es injusto que yo ponle que me gasté 200 pesos en cartas pirata y alguien se gastó 5 mil 10 mil pesos en su mazo ¿no? y que estemos compitiendo cuando alguien invirtió más a lo mejor no tiempo sino dinero en competir porque a lo mejor el torneo no te cuesta como en cualquier torneo tu inscripción pero realmente el costo de inscripción es lo que te costaron tus cartas más que la inscripción en sí misma yo la verdad no me gusta la parte de falsificar por eso de que alguien este les ponle que no gasta porquería para comprar sus cartas y a alguien se le hace fácil imprimirlas y ya con eso está comprando en competitivo o sea si tú las imprimes para jugar tú con tus amigos y nadie tiene broncaps qué le van a hacer quién te va a decir que está mal pero si es en torneo que tenga las cartas para imprimir sí obviamente y hay gente que sí lo hace así que dice si me gusta magic pero no quiero gastar y se imprimen sus mazos y entre sus amigos juegan con puras cartas impresas ahí está hacemos un negocio fuera de secundaria las primarias para aumentar el magic y les metes drogas pero y la cosa es en los torneos porque hay dinero de por medio y todo lo demás no sé no sé si hay un equivalente por decir que alguien haya entrado en un torneo de smash pero su copia de smash es pirata sería como el equivalente y tienen el mismo problema porque bueno si tienen la habilidad realmente pero no tienen el juego original ajá es muy si no nada más por eso por que es injusto para las personas que gastaron pero bueno además es un juego no tienen la obligación de gastar en eso pero si por reglas no se puede ahí está el negocio le vendes cartas piratas a los morros haces tu propio torneo pero necesitas que tengan cartas originales y también les vendes las cartas originales y haces con droga porque con droga no sé pero está ahí siempre tienen droga sí siempre más afuera de la secundaria y son diabólicas sí pues bueno salimos llegamos a la sección de saludos ah no sí para la última noticia alguna otra noticia que querían contar que han checado pues salió el switch versión ahí microsoft ah sí hablemos de hablemos de por qué no me voy a comprar ese pinche switch deberías es el único switch que no mames qué bonito switch porque los otros que han salido de cienes especiales se ven cool el de smash el de smash es una pinche línea a la verga y unos dibujitos pedorros en el dock en el dock ¿qué? ¿el de pokemon no te gustó? el de light no para nada no me gustó primero porque era light y el segundo no me gustó para nada ahí todavía lo puedes comprar el de animal crossing chula está bien bonito y color menta pero en japón se va a venir con la versión digital digital pero aquí en América no aparte que va a costar nueve mil baros te van a ir sin el juego classic nintendo si el pinche juego anda con mil cien baros o algo así mil cien trescientos mil cien trescientos veiga diez mil trescientos baros esa madre no está en calo y nada más vas a tener una islita por cuenta ajá una isla nada más una isla por switch y por cartucho que y es un pokemon ahora entonces van a poder jugar creo que ocho personas en la misma isla algo así pero una sola isla una sola isla pero 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 el cartucho como que dices se se atasca en un solo usuario aunque el switch puedas abrir otro usuario si si tienes varios cartuchos puedes hacer las islas que quieras chavo quieres otra isla compro otro juego la verdad no he probado en pokemon pero en pokemon creo que si abres con otro usuario este juegas una historia nueva según yo no soy seguro o sea que el save se guarda en el por usuario en el smash digo en el nintendo creo no muy seguro no pero creo que en el anime crossing no importa que si tienes varios cartuchos de anime crossing siempre es siempre es en tu switch no otro classic nintendo tienes que tener otro switch ay que mamada yo lo compre en preventa en amazon y me salía en mil cuarenta y tantos hace como varios meses o menos que ver si es que le bajan el precio si el switch si ese switch llegase a costar siete mil baros si lo compro pero ocho casi nueve mil que vale no se va a acabar en los primeros días de hecho ya está ya se acabó vamos a buscar ahorita en amazon de hecho yo no soy fan de animal crossing pero las dos consolas que yo hice son especiales de animal crossing me ha mamado en la versión de 3ds no el new 3ds el normal 3ds xl estaba que era blanco como precioso la versión si estaba bien bonito creo que le echas más ganas a este pinche juego que a otros de versiones porque sabe que vende wey porque las de celdas aunque son muy especiales están peterillas esa de las mayores más que se vea bien peteras la máscara es que tiene más personajes simpáticos en animal crossing y como que tiene más para hacer productos ah si si de hecho animal crossing yo lo único que sé es jugar con canela en el smash y ya yo estaba esperando que saquen una versión light del animal crossing del switch ahí si tal vez si me la había comprado sin pensarlo ese 3ds estaba bien bonito del animal crossing ah si 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 precioso pero si te compras un light a mi como que no se yo no mano justifica un light para transportarlo pero pues el switch es transportable o sea si pero o sea es más chiquito no 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 tiene salida para tele no no tiene salida para tele no puedes jugar el ring fit si quieres ponerte en forma no puedes jugar este los labo no puedes jugar el vía es que tengo el switch normal digo puedo tener uno chiquito para que ocupe perdón va a ceder dos switch olvidé que era un magnate no pero digo algún día tal vez no digo que lo voy a comprar ahorita ya pero algún día un switch para ir al baño ¿cuánto pagarías por ese switch el de animal? pues yo estoy muy codo hasta seis mil varos dejaría ¿seis? sí sí anda creo que sí yo compraría otro switch nada más quiere que tenga no pero no la yo chiste pero este ¿tú juegaste con el ring fit? a ver cuéntanos sí ah no pues eso se me pregunta eso yo justifico lo del light porque con el switch normal como que siento que todo se mueve los joycons y eso me fastidia que se mueva tantito me gusta que esté todo macizo ah caray ay macizo ¿sabes que está macizo también? ¿qué? este kinder bueno está macizo sí pero es para pero es para la otra bueno saludos ¿alguien quiere agregar algo más? no no por ahora no está más bien juegue magic algún tema que querías tocar por bancas pasados que digas esos matos están pendejos así no es uy ¿por dónde empiezan un montón? no jamás eso estaría de poscas betas de venir a quejarse así como a ver morros tantito originalidad ¿sí? a ver a ver a ver no queme mucho saludos y no sé qué dice el nieto dice que saludos a todos y bendiciones y puso una imagen de piolín benditos sean todos saludos a la familia saludos saludos dice poscas betas muchísimas gracias no 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 es que es una excusa para mencionar yo le mando saludos a los de siempre a mi guilde wow a este a la vaca a jiruga a jebus la doña a los hermanos colorado y a monse cintia este y ya a yaco a yaco y cuate judío a los hermanos colorado sí ya también los hermanos colorado andrés rené y aldo aldo que anda trabajando ahí con el gobernador ah sí sí además de presupuesto sí y vos dice arroba saidjd genial dile que coma tierra ah yo también te quiero said dice carlos que coma 07 yo sí cuánto vale lo deposito rathcliff mucho es bueno para los chingazos o para correr ambos sabe bailar eh bueno limalama limalama en qué buen en qué banco y sucursal eh muchos bancos pero pues nunca voy a la misma sucursal por miedo a eso como no si no hay como dos bancos alrededor de tu no es cierto de varios ¿Cuántas veces a la semana? A veces una, dos, no sé ¿No lo van cinco o seis? ¿Y cuál es la ruta detallada que usa? Siempre cambio de ruta, por eso mismo también Aquí voy a poner un mapa con las rutas de Rolando Dice Muchas gracias, saludos Dice muchas gracias, saludos y besos Besos en el asterisco Dice KWZ000 Él en el grupo ¿Quién es por nombre? Él se llama Januario Ah, Januario Es como dinero en inglés Siempre confundo Oh my god, this is big No sé si fue tan grande Ustedes deciden Pues por tiempo de grabación Para mí sí Por eso ustedes Dice Va a estar casi igual Dice Mauricio Garduño ¿Quién es Sejim? Yo Ah No, pues sí Él le puse que pues Él le puse Es el padrino de Polo Bancas Ah, qué bien ¿Y le estaba a sus domingos? No, pues no Pues a mí no me ha llegado nada todavía Es cierto El Patreon Sí Luego Luego Dice Dice Yo como soy feo No invitan Lo veré Right now No le llegó la lechuza Con la carta No Ya le invitamos Pero pues no Eh, qué más Qué más Qué más Dice Que desaparezca Que nos diga Si quiere aparecer Sin problema Dice Mira Ninja Mis preguntas Radcliffe ¿Por qué es un nombre de usuario en Twitter? ¿Por qué? Uf, este Fue porque Hay una versión larga Y una versión corta La corta es que Era un personaje de Final Fantasy Tactics Por lo general En ese juego Son los personajes principales Ramsar Delita Y compañía ¿No? Pero pues te puedes utilizar Soldados así Que Que puedes ir subiendo el nivel Y cambiándoles el job Y todo eso ¿No? Entonces Había un personaje Que era un Que lo convertí yo A mi mago Sin saber ¿No? Pero pues Como no sabía jugar muy bien Todo el tiempo fue mago Y en ese juego Si un personaje Siempre Es Siempre sube el nivel En ese Con ese mismo job Sus atributos de magia Este Pues como era mago Subieron un chingo Que si lo hubiera convertido Que si hubiera estado Unos niveles de mago Otros de monja Ahora sí Entonces Llegó a ser como que Unen mis unidades Más poderosas A pesar de que No era un personaje principal Era uno de los Ahí Basurilla ¿No? Y pues me gustó el nombre Y en otro juego Salen En Legend of Man De 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 PC También sale Esa es la corta Esa es la corta Esa es la versión corta La versión larga La versión larga Son como tres semanas Y este Y tiene que haber Cybernet Pobreza Y piratería ¿Por qué? No no Ya lo voy a tratar Haz un hilo en Twitter Y no lo enlazas Bueno el caso que es Es un personaje más De Final Fantasy Tactics Y me gustó Pero Ya luego Salió la película De Harry Potter Y pues este pendejo Se hizo famoso Y siempre creen que Radcliffe es el nombre De Daniel Radcliffe Y que lo escribes mal Y que lo escribo mal Pero no Son dos nombres Totalmente Ah Como dato Alguien en Illinois Creo que Este confundió Su correo Entonces Este puso Mi correo Como En una aseguradora Entonces Está así De aquí está Su ¿Cómo se llama? Su Estado de cuenta Y me llega Siempre Su correo De esa aseguradora O no sé qué Ah mejor es Pishing O no Sí Chance Pero Praticando Señor Radcliffe Taldo Y yo así La chinga Ya le mandó A varios correos Diciéndole No es que no soy yo Pero pues sale No repli Porque es una Máquina Que manda eso Así Pero pues ahí está De ahí viene el nombre A mí lo que me caga Es cuando estoy en Facebook O Twitter Cuando estoy en Twitter Y que voy a tragar A Rolando Pongo Arroba Ro La Y no sale Tengo que guardar Y pongo en Radcliffe Y cuando estoy en Facebook Pongo Arroba Radcliffe Y no sale Y voy a tragar Rolando Siempre me pasa esa mamada Cuando estoy en La plataforma Donde no es Aquí está tu puto link Problemas de primer mundo Y yo como duda ¿Por qué La roba Sejim? ¿De dónde viene Sejim? Ah Porque Curiosamente Tiene que ver con Pokémon Ah sí Ajá ¿Tú que eres Pokémaniaco? ¿Te acuerdas De los nombres Originales De los Pokémon De agua De la primera generación? Que están formados Igual que en inglés Por una palabra Japonés Que significa Tortuga Y otra Que tiene algo que ver Con agua Entonces quise poner Uno de esos Como usuario En alguna cuenta Y no cabía Entonces al acortarlo Quedó Como está ahorita Y me gustó Ya si me lo dejé ¿Y cuál era el nombre Del Pokémon? De Blastoise Ah sí Ajá Es como Senegame Una cosa así ¿Qué? Sejim? Ah Suena pegajoso No me lo roban No me lo ganan Igual A mí no Clover Nunca me lo han robado Está bien Sí Eso es importante En los users Que no tengas que ser Este Tito 2457 Extreme Igual el mío Como estoy desde el principio Del internet Este Apartado de cada cuenta De lo que haya Así que Perfecto Aunque es muy Confundible con Lubricant Pero bueno Esta es otra historia Yo por idiota Luego Creo cuentas Igual Siempre con mi username Y luego Ya ni me acuerdo cuál es Y cuando pongo crear Si no recuerdo Que estuve en esa página Este usuario Ya fue registrado antes Fui yo Pero ya no recuerdo Que maposos Estos nombres Sí Y pues dice Nao Impresiones del ringfit ¿Qué tanto ocupas espacio? ¿Es necesario un tapete? Pues está Neta Mira La verdad No es necesario Tener el ringfit Para hacer ejercicio No Pero Si te cuesta Según yo Lo practicas O desquitas Lo que pagas Como cuando pagaste gimnasio Sí iba Sí iba Pero la neta Después ya Es que ya era mucho tiempo En el que perdía De ir y regresar Era como 45 minutos Entonces Ya me daba Chances de Regresar el trabajo O ir O ir antes de la mañana Entonces como que no Ya Desesperé Y me salí Ni siquiera cancelé Dentro de Smartfit Simplemente Desvinculé mi tarjeta Y sigue el cargo recurrente Pero el que no se puede cobrar Porque lo cancelé Entonces Dije Ah Y la neta Ya pues ocupabas el ejercicio Y la neta Pensaba en las mañanas No pues puedo irme a correr a la laguna Y si lo hacía antes Pero la neta Pero no ganas puntos Pero Ajá Ajá Entonces o bien podía poner Ponía en YouTube Este 7 minutos Ejercicios en casa Y luego con Rolando Hacíamos ejercicio en casa 7 minutos Y como que Unos días sí Y luego como que ya Lo dejamos hacer por Un chico de tiempo Como el Twitch Entonces el Ring Fit Puros golpes No es necesario Pero Sí está divertido Y como es un juego Es un RPG Más o menos Sí está chido Como que Meterle Tu experiencia Haciendo ejercicio Y está cotorro Apenas llevo dos días Espero seguirlo haciendo Pues diario Porque pues es para eso Me compré El Ring Fit Me compré unas mancuernas Y una Silla de ejercicio Entonces espero Que ya este año Ahora sí pueda lograr Bajar de peso O tener una mejor salud Qué bien Queremos no ver En marzo Se vende Ring Fit Casi nuevo Dos veces usado Dice ¿Qué tanto espacio ocupas? Pues la verdad No ocupo mucho espacio Es este Por ejemplo Yo aquí estoy En una Pues mi recámara Cuando tengo una cama abajo Tengo como Máximo dos metros Dos metros Ajá En ese espacio Me es suficiente Y luego como Me acerco más a la pantalla He de ocupar un metro Cuando muestro No, como dos metros Es más que suficiente Para hacer el Ring Fit No ocupo nada más Y tapete Pues a menos que tu Piso te sea de tierra Pues sí ocuparías tapete Pero pues Pues no Trapea antes Y hay ejercicio Y ya con eso Es suficiente Y aparte del queso Plais Plais Bien trabado Ni la viste venir ¿Qué es queso Plais? Pues eso ¿Queso Plais? Ah, también ¿Cuál es su queso favorito? A mí el queso fresco Fresco ¿Tú y yo? El de Ebra No sé cómo se llaman Otras regiones El de Ebra O quesillo O queso Oaxaca ¿No? Queso Oaxaca Quesillo Solo lo dicen los villanos Este En Chiapas dicen quesillo Pero este Yo Yo me voy por Manchego O Gouda También es pobre Ay Sí Pero bueno En el básico Como que puedes ir a la tiendita Y comprarte Queso fresco Porque me dices tú El Gouda es muy rico El Gouda es muy rico Pero el que consumo Muy seguido Es el queso de pata Este que a nadie le gusta Es un polvito Es tipo Como si fuera un parmesano Pero Su puta madre Bueno, se parece Bien pasado Es pasado O sea, aparece Porque es un polvo ¿No? Pero este Es muy ácido Y saladito Entonces este A mí me gusta Solo Si es muy ácido Pero cuando Lo mezclas con otras cosas Como huevo Lo echas a perder Tu guiso Y ya A mí me gusta Porque no sé Como que le da un buen sabor A la comida Es como los que comen Deciden Ah, es que no puedo comer nada Si no hay chile O tortillas, güey Entonces para mí Este es el quesito Que me gusta untarlo Y ya Me lo como yo Nada más Yo Si que no te gusta Me vale tres cuartos de verga Bueno, va Ah, no, no sé ¿Tu queso favorito? Ya dije Ah, que sí Yo, verdad Tío, ¿sí bien ¿Cuál es tu queso favorito? Chihuahua ¿El chihuahua? ¿Cuál es ese queso? Creo que es como el gouda ¿Sí? Sí Es el chihuahua Ah, sí, sí Ya sé Es un amarillito Sí, lo venden nuevo En el chedra, güey El queso es igual como Que se desmorona No, no, no Es como el gouda Pero sí Es queso chihuahua Su sabor es diferente Sí, está en forma de tabique Casi siempre A mí me gusta mucho Bueno, el queso fresco Es que no sé cómo sigue En el de El queso fresco Ah, sí Sí Ahí le dicen El queso fresco también Sí Sí Ah, ese es mi favorito El starter pack De los quesos Puro queso básico Nosotros Dice Arroba Discotracks Dice ¿Podría recomendar libros Sobre psicología criminal O temas relacionados? No puedo No, hablando de ese tema No sé nada Pero tú eres psicólogo Y hablas de libros Ah, sí Pero eso es como Ser ingeniero Y esperar Ah, pues obviamente Sabe de hidráulica De electricidad De química De industria De sistemas computacionales Es ingeniero, ¿no? Tiene la mentalidad Que tiene un tipo Pues Entonces no Sí, no No Sorry Dice Arroba Me hace Jaime Ah, otra vez Dice ¿De dónde lo bajo? Pues Pues con hacer el podcast Te puedo hacer el link Pero pues ahorita Pues no Déjale, doy seguir Porque no lo tenía Seguido Ah, muy importante Dice Aunque usted no lo crea Dice Sejim Saludos a Sejim Estoy Y eso fue Todos los comentarios De Twitter Ahora de Whatsapp Porque soy una fotito Dice Whatsapp Dice Daniela Oh, mi amigo Bosco Dice Ferreira Oh, sí Y de Saeed Cara, corazoncitos Y De De YouTube De YouTube Yo tenía aquí los YouTube Se apagó mi celular Y no necesito celular nuevo Ahí mándenme dinero Apagó mi celular nuevo Pongo Xiaomi Pongo mi calidad Humildad y precio Y coronavirus Tenemos cuatro comentarios Dice Eduardo Rojas Cruz Magia mormona Y se caga de risa Sí Dice Bad Omega Rolando ¿Crees que con tus poderes En mago mormón Puedas hacer Que ella me vuelva a amar? No, no tengo suficiente mana Para eso Nadie lo tiene Nadie lo tiene Solo Shane Long Pero pues A ver, reúnen las bolas Fue a ver Dice Fui a ver YoYo Rabbit Y me salió Y me salió Esta duda Espero con su sabiduría Puedan iluminar mi camino ¿Qué crees que hubiera pasado Si YoYo hubiera activado Su stand Y su habilidad De saguardo Durante la invasión De Estados Unidos Al pueblo nazi Saludos Los sigo Amando Si hubiera pasado Si hubiera pasado eso Pues hubiera detenido El tiempo Completamente El paso De De los De las fuerzas aliadas En Alemania Y pues El Reichstag Hubiera triunfado Pero pues Pero ahí ya se había suicidado El villano ¿No? Sí Y además Ese stand Desde Dio No es de ningún YoYo Es cierto Es cierto Que revise su historia Ese argumento Tiene huecos A lo mejor Es un viajero Del tiempo Y en su timeline Es así Tal vez Bueno pero en realidad Es en la parte 2 Es durante la primera O la segunda guerra mundial Es la segunda guerra mundial ¿No? De YoYo Sí De YoYo Segunda guerra Entonces no se puede Estaba ocupado Con Carl Sí no 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 sé No yo no sé No No esa pregunta No tiene fundamento Dice Raúl Ruiz Dice Entonces ¿Cuántos son Hombres para ver a Tito Masturbar a Rolando Mientras el productor Le acaricia el rostro A Tito? Un Nintendo Switch Me la dejó fácil A mí Dice Arroba Mientras grabas Yo con 15 15 Yo un Nintendo Switch Edición de Animal Crossing Y va Dice Arroba Y si te lo llegas A ver Dice Bueno a ver ¿Qué pasa si le llegan 15 Y no llegue el Switch? Hay que Ah pues nada más Va a ser el solo En su OnlyFans Oh sí OnlyFans.com Diagonal Tito Cuando quieran ahí De hecho Con Bueno Otro veto No el veto de Whatsapp Que Estamos Según Prego Solo OnlyFans Pero creo que El vato Todavía no se quiere Hacer las fotos ¿Tú Mostarías tu cuerpo A que me dé dinero? No ¿No? No Mira Cuando subes algo a internet Y no Tienes respuesta Sientes feo Imagínate que subas Tu cuerpo Y no tengas nada De respuesta O sea Mi autoestima No podría con eso Yo que sí A lo mejor luego Se vuelve de culto Es como en Es como en Tinder Que nadie me da like Ajá Como lo de culto Aprovechando la anécdota Ya ven que Guillermo del Toro Es fan de este De John Carpenter De De La Cosa Y de otras películas Y de culto Eso lo encontró En una premiación Y dice Wow No puede ser Es increíble John Carpenter Soy tu fan Oye Y dime Que se siente Que después de que Tus películas En su momento Fueron fracasos Y la gente Lo dice Acaso Ahora son de culto Y a todo el mundo Le encantan Y que John Camper Te le dice Eso a mí ¿De qué me sirve? Así es Si me vuelvo de culto Pues Va Entonces la respuesta es No A lo mejor Tu descendencia Está orgullosa Si mi abuelo Enseñaba su cuerpo En internet Y era de culto A mí me da gracia Que hoy A Beto Ajá El hombre 2 Le sacaron Salió una cuenta De Twitter Sus fotos Y los comentarios Eran como de Un chingo de chismes No es que es bien mamón Que se da cotizado Y demás Ah Liberaron su pack No su pack Pero fotos De su Instagram Creo Y tú ¡A la madre! El internet Es un nido De viburas Me mandó screenshots Taco Torres Lol Dice Usan la ropa interior Dice José Juan Reyes El que le ganó A su gente En un debate Por dinero Porque Me urgen Me urgen Me urgen Por el pecho Dice Usa la ropa interior Especial Mormona Yo no llegué a ese nivel Yo no llegué a ese nivel Estaba a punto de Pero Tienes que hacer cosas En el templo Tomas las investiduras Y Yo no hice Ese procedimiento ¿Te la dan gratis o qué? No pagas O sea bueno Compras la ropa Pero te cuesta como Al costo Como 30 pesos Necesitas Membresía especial Para comprarla Pero tienes que subir De yo Porque si no No te entra el equipo Necesitas ser digno Para una entrevista De dignidad Y después de eso Hacer convenios En el templo Y después de eso Ya te dan La ropa especial Mormona Todo mi traer Es virgen ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá Cuando vió El Señor de los Anillos Uno Yo no la vi O en uno o dos Cuando acaba la película O la parte final Me decía No es que Creo que Frodo Está perdiendo Con no sé Quién pelea Al final Su ropa Brilla O algo así Dijo mi mamá Esos son La ropa De los mormones No manches Es una película De Cristo Mi mamá Estaba bien clavada Y se volvió a fan Y se volvió a fan Mi mamá Esa fan De los anillos Porque tenía toques Pues mormones Según ella Ya veo Pero yo no la ocupé Pero ella Perdón Pero Y la ropa mormona ¿En qué consiste? Ah Pues es ropa especial Que según La verdad No sé Brilla en la oscuridad También No Sí porque por algo Lo dijo Algo reconoce Más dos de Hollywood Máximo Sé que tiene No sé si me meten Bueno no sé Tiene como tres Letritas en la ropa Ahora no sé No sé qué signifique Porque yo no llegué Hasta eso Se supone que te protege De no sé qué O sea como que te ayuda Pues te ayuda como A protegerte Del maligno No sé exactamente Del maligno Del maligno Entonces Rolando Si tienes razón Nada más te da Más dos de sabiduría Sí Mi mamá cuenta Según ella Que una vez fue a la playa Con mi tía Ella se metió a nadar A la playa Pero dice que Mi tía Ella estaba pues flotando Y ella Y la mamá estaba caminando Le dijo Concentra tu chakra En el pie Wey Y dice a mi mamá Que vio a mi tía De la nada Y dice a mi tía Que le hacía señas Y señas Y señas Y mi mamá no entendía Hasta dónde ella estaba Entonces Pues dije Ah algo que era mi hermana Y se salió de la playa Y mi tía Se sigue insistiendo Que vuelta O sea como que volteara Ya sé que mi mamá volteó Dice que vio como dos aletas Una que se metía Y otra que salía Que era una gris Y otra como color cafecito Entonces Ella asegura Que eran tiburones Y entonces dice La ropa fue la que me salvó Llegaron los tiburones Ah es mormone Y se fue Dijo Ah tiene repelente A ti tiburones Sí a ti tiburones Y como hizo Orlando Tuvo más uso de sabiduría Sí Dijo Tuvo más uso de sabiduría Y le hizo caso a su hermana De que Pues X o Y saliera Y ya Y según ella cuenta Que se salió de tiburones Tiene repelente A ti tiburones Lo retechó Tenía un traje de baño De mormone Entonces No La misma ropa mormone Es que es ropa interior Ah ya Un calzón mormone Oh ya Es como la ropa de entrenamiento De Goku Que pesa Ah pues es que Si puedes saber Siempre tienen que Traer puesta Y nunca Nunca se debe de caer al piso No sé por qué Si cae Es desbarata Es lo que tienen Explota si caes al piso Supuestamente La demás gente No te puede ver Que tuvieses esas ropas O sea no te puede No puedes estar Estar como Estar al patio Con tu ropa esa No te la pueden ver Y supuestamente Tampoco se te debe de caer al piso Entonces Frodo sale en calzones En las películas Bueno no sé Mi mamá Si yo no vi En los anillos Porque me acuerdo Que al final de la película Están en el Está en un cuarto Frodo Y está como en su pijama Y todos están En las redes de los Celebrando O sea era eso Lo que Y es una escena Que está así como Súper iluminado Parece que Están brillando Parece que brillara La verdad no sé Porque yo no vi Las películas Probablemente habría sido Esa escena Que vio Su mamá Mi mamá nos contó Que se estaba Esperando con alguien Y su ropa brilla Eso puede haber sido En cualquier momento Es que también Pudo haber sido La parte de Gandalf Cuando se descubre Que es Gandalf el blanco Ya Ajá Cuando pelea Contra el Balrog También brillaba Sí también ¿Por qué? ¿Por qué esperamos Tantatito? Pueden googlear Ropa Pónganle Garment Mormont Y él le aparece la ropa Más cuatro de Hollywood Se activa el Sharingan Mormón Pues ahora vamos a que Si tiene mucha curiosidad Vuelvanse a Mormones Y llegan A la vez Casi Te sale un stand Y el stand es José Smith Les va a tomar Como un año y medio Yo creo Tener esas ropitas Ay no que hueva Eso y no tomar coca Andale Uy no Ya no Ya vale Y pues amiguitos Eso fue todo por hoy Les agradecemos Que hayan visto Bolobancas Y les pedimos Que se suscriban Que le den like Que le den compartir Y que se suscriban Al podcast de A la aventura Podcast de libros Y lectura TV y notas La nota roja Y mucho más También al podcast Beta Y este Saludos también A Jarito A Mili Ninja Y a Daniel Saludos A este A Mika Y a Se me olvidó su nombre Y a Kamuy Y di tu frase Ah si es cierto No agradecemos A nuestros Patreons Pero los agradecemos Bastante por darnos Apoyo con su dinero Esta semana Que son César Ramírez Mili Ninja Moriso Garduño Y Jojo Red Y próximamente Sejín Sí Él ya hace Él ya Y próximamente También Raúl De seguro Ah sí Ah dijo que si yo Hacía lo de Ring Fit Si me ponía Ah pues trávate Si ven este video Y no Dicen que no Están comprometidos En 20 minutos A hacerse Patreon Se lo dice la ley Así es Si no bloqueados Pero bueno Muchas gracias Sejín Por estar con nosotros Tengo una pregunta Con tu podcast Has recibido algún tipo De pago O se te ha sacado A las marcas Autores Mira Chisme Chisme A ver Por correo Me llegan De autores De ah voy a publicar Nuevo libro Este Puedes hablar En el podcast Hay algunos que son así Como de correo masivo Que a todo mundo le mandan Otros que sí Específicamente Y la verdad A ninguno le contesto Porque es Mucha chamba para mí Porque es comprometerme A leer el libro Es este Promocionarlo En el podcast Y no había Tanto problema Pero puede que lea el libro Y no me guste Y eso está medio feo ¿No? Perder el tiempo Sí Y decir así como No pues este Me lo mandó gratis Pero está bien feo La neta No lo leo Ajá Pero es más de Que se me hace Muy laborioso Sí Con el Patreon que tiene Es así como Ya no lo menciono No sé si se han dado cuenta Si escuchan el podcast No lo menciono Pero existe Porque es mucho Para mí Mucha talacha Estar este Al pendiente de eso Me da como Un poco de ansiedad Podría buscar Por ejemplo Decir Ah les digo A los de Librerías Gandhi Que me den Un cupón O algo Para los escuchas Y yo Los promociono Me les podría acercar Digo tengo tantos escuchas Y no sé qué Pero es como Mucha chamba Y Bueno no es cierto No es así que sea Mucha chamba Pero a mí me causa Pesar La verdad es La desiria Ah bueno Esa es la verdad Es la verdad Sí y lo del Patreon Ya ni lo checo Sé que ahí está cayendo El dinero Ay 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 sé que está acá Ya Y es mucho Y es Y luego Entran un mes Y dicen Ah pues este Luego pasa un mes En episodio Obviamente se sale Porque también es eso Que no puedo comprometerme Porque también me comprometo A hacerlo Muy regularmente Y hay veces En las que digo No tengo Tiempo Para hacerlo A mí me encantaba El comercial Que luego nos hacíamos Dejimos Ay qué bonito Ah sí Eso fíjate Que sí me ha faltado Igual mencionar Este específicamente Los podcasts O sea sí están ahí En la página y todo Pero pues sí Porque hay algunos Que ya hace mucho Que no tienen episodios Pero como ustedes Que sí tienen episodios Sí se me ha pasado Como mencionar Que específicamente Ustedes sí Tienen episodios nuevos También me pasa eso Ahora que tenemos Patreon no puedo dejar Una semana sin trabajarle Exacto O sea sí Porque antes sí Tardábamos más En editar En grabar Y en eso Sí Ahí todavía no puedo Pero me está gustando Fíjate la disciplina Como que me gusta Ese mamador Apenas lleva A esos días Pero con Ring Fit Siento que me dura Más el tiempo En la noche Antes llegaba Y como que me haces Súper pendejo Ahora Y hago ejercicio Me deceno Juego Y siento que me rinde Más el tiempo Mamadas mías Tal vez Pero Sí Tal vez Sí Tiene muchos beneficios La actividad física Sí Pero bueno Hagan ejercicio Niños Hagan ejercicio Lean Taman agua Y jueguen mágico O cartas pilates Alaventura.net Sí No olviden Ah ¿Dónde pueden escuchar? En En YouTube En Evox Estoy en YouTube En Evox En iTunes En podcast de Android En Spotify Que es como de lo más fácil Todo En Alaventura.net Ahí están Todos los enlaces Escogen lo que más les guste Y seguramente ya estoy Y si no estoy Me dicen Y Veo como le hago Para estar también En Next Videos También estás Hasta este Paso no sería malo A la aventura Número 400 En lo que estás viendo Parasite El Joker Un podcast Bueno Bueno Saludos Besos Bye Bye Hola 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 ¿Y por qué no Tus poderes marmones Invoqueces a este gimnaca? Ah ¿Cómo a poco? Ah Es que todavía sigo Drogado por la galleta Ah Ok Estos perrosos de la galleta ¿Por qué no? Adiós ¿Por qué no?